interactuando entre ambos, así. Sí, sí, sí. Sí, me parece bien. Me parece perfecto. Voy ahí. Veamos. Ahí está. Está muy bien. Se ve tu OBS. Hola con todos, amigos. Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Vamos a analizar un poquito en profundidad el lanzamiento en el 2007 de la película Sé que vienen a matarme, en donde interpretan la vida, pasión y muerte, se podría decir, del expresidente Gabriel García Moreno, uno de nuestros más ilustres personajes en la historia ecuatoriana, un personaje realmente muy destacado y sobre el cual nosotros vamos a hacer una crítica bastante, desde nuestro punto de vista, bastante subjetiva. Y pues le doy la palabra a Paul para que nos comente qué opina al respecto. Y yo voy también leyendo los comentarios, amigos. Estamos 16 personas. Sean bienvenidos. Confírmenos si se nos puede escuchar. Me parece que en la pantalla no se puede observar. O sea, es como que se ve un poquito hacia un lado esta pantalla. Hola, hola, ¿qué tal? Sí, está como un poco, está como un poco distorsionada, está un poco como la pantalla más orientada para un lado. Déjame ver qué puedo hacer y hasta eso sigamos, sigamos viendo de qué hablamos el día de hoy. Ir comentando, ya saben, diciendo sus experiencias y también de lo que se podría hablar en este video. Vamos a esperar a que se unan un poco más de personas. Muchas gracias. Veinticuatro personas. Veinticuatro. Así es. Muchas gracias por esta confianza. Muchas gracias por estar siempre. Digamos, pendientes de nuestras publicaciones. Trabajamos para ustedes. Hola, Daniel Az. Dice Alfaro le gana. Bueno, no vamos nosotros. Eso sí cabe señalar. Nosotros no somos, por así decir, un grupo, una página que busca únicamente la, digamos, el endiosar a un personaje y satanizar a los demás. Lo que tratamos de hacer es de la manera más objetiva posible poder referirnos en cuanto a las más grandes obras, a los más grandes logros de los expresidentes del Ecuador y también a otros personajes que forman parte de nuestra historia. Y pues obviamente García Moreno, creo que sin él nosotros no seríamos ecuatorianos. Creo que desde mi punto de vista muy personal, quiteños y guayaquileños no seríamos compatriotas. Seríamos tal vez de distintos países y pues también queremos hacer énfasis en que no desconocemos las obras de otros grandes personajes como lo fueron Eloy Alfaro, como lo fue Isidro Ayora, Juan José Flores, Vicente Rocafuerte. Sería bueno topar en esta transmisión un poquito las obras o digamos los logros que pudieron continuar otros personajes gracias a García Moreno. Pero obviamente, al menos desde mi punto de vista, no sé qué opinas, Paul, y no sé qué opinen ustedes, estimados oyentes. García Moreno fue el más relevante de todos, el más ilustre y el que obtuvo digamos una mayor relevancia y trajo mayor desarrollo a nuestro Ecuador. Y no sólo eso, sino que mientras eso pasaba, le salvaba al Ecuador y le constituía finalmente como una república. El verdadero padre de la patria desde mi punto de vista. Y pues te concedo la palabra, Paul, creo que ahorita sí ya se puede ver bien. Yo ya me veo a mi cara ahí. Exactamente. Ya te veo a ti también. Ya le cuadramos a la pantalla. Sí, entonces muchas gracias de nuevo a las personas que se han unido. Anunciamos el día de hoy, en la mañana, que vamos a hacer un análisis de esta película, en realidad, que es polémica, que es sobre todo con un interés, con un detalle, con un afán político. El de escarbar dentro de la historia para exaltar figuras a detrimento de otras. Como lo dijo Andrés, es verdad, nosotros no pertenecemos a ningún grupo político, no queremos endiosar a un personaje para denostar a otro, o queremos simplemente caer en esta dialéctica insufrible que tienen grupos, varios grupos aquí en el Ecuador. Díganse personas alfaristas vinculadas a analogías mazónicas, incluso, o personas garcianistas vinculadas en cambio a sectas de la iglesia católica. ¿Por qué digo sectas? Porque no lo digo en un tono peyorativo, demostrativo, sino simplemente para denostar que son personas que se reúnen en sus círculos para escarbar igualmente lo mismo que hace esta película. Para decir, este es bueno, este es malo, mis gustos son God y los tuyos son ZZZ. No es nuestro fan, como les decimos, y eso queremos dejar en claro desde este momento de la transmisión, porque vamos a tender a caer en estas controversias de que estamos alabando un personaje mientras a otro le dejamos, le hacemos de menos. No es el caso porque reconocemos que la patria ha tenido hombres y mujeres que deben tener su merecido respeto y su merecido reconocimiento. Ahí está el caso también de Loyal Faro, ¿por qué no? El caso de otros presidentes, como es Vicente Rocafuerte, como es Juan José Flores, como también Velasco Ibarra y otros tantos hombres ilustres que ha tenido la patria. Pero del que más, el que vemos que supo consolidar lo que actualmente es el Ecuador, es este señor que ven en pantalla, del que vamos a hablar el día de hoy, de nombre Gabriel García Moreno. Este señor nacido en Guayaquil, ni tan ecuatoriano, ni tan español, ni tan, más que todo, guayaquileño. Recordemos que, hacer una introducción pequeña, ¿cuál fue el primer presidente del Ecuador? Pues no fue ni Juan José Flores, ni Vicente Rocafuerte. Lo fue este señor, José María Plácido Camaño. Él nace ya en 1837, cuando el Ecuador estaba constituido como una república. García Moreno, por su parte, nacería en 1820, cuando Guayaquil no pertenecía ni a España, ni a Ecuador, cuando era un estado independiente, ni a Colombia, perdón, Ecuador todavía no existía en ese tiempo. Entonces, vemos que este señor de origen guayaquileño, en realidad, es el que le da el estatus que actualmente tenemos como república, es el que construye el estado ecuatoriano y el más polémico, por lo tanto. Vamos a analizar esta película, que se estrena dando también un pequeño resumen de esta obra, que está bien hecha, en realidad. Nuestro objetivo no es hablar mal de la película, ni de sus actores, porque el trabajo hecho, la ambientación, las escenas, la cámara, el rodaje, las ambientaciones, a mi parecer, están muy bien realizadas. No sé qué dices tú, Andrés. Lo que vamos a hablar aquí es acerca de la connotación negativa que tiene esta película y el por qué vamos a criticar, vamos a hacer un análisis profundo, vamos a destripar esta obra el día de hoy. Entonces, Andrés, para empezar, qué nos dirías con esta película, con esta obra. Ah, por cierto, lo que, como les dije, no es, no se trata de denigrar a los personajes ni a la película en sí, porque está bien hecha, pero me parece que desde el inicio, no haber escogido a un director ecuatoriano, sino un director yugoslavo, como que jugó en contra para el desarrollo de la película. Entonces, ¿qué nos dices, Andrés? Bueno, Andrés, para serte sincero, yo sí me siento un poquito en cómoda de... porque su participación extraordinaria en el que se le pone a García Moreno es un poco, digamos, subestimativo o subestima, mejor dicho, la trayectoria de este expresidente. Le ponen dentro de un plano en el cual una persona se va deformando en su pensamiento a lo largo de la película. Ustedes van a ver más adelante que hay, digamos, ocasiones en que se le ve a García Moreno hablando con mucha hipocresía hacia su esposa. Entonces, son unas acciones un tanto exageradas. Por ejemplo, también está en la iglesia, si no me equivoco, de la compañía y está botado en el piso haciendo como una posición de crucifixión, como que... Ah, y está rezando el rosario, ¿no? Como que tuviera algún tipo de patología. Y pues esa es una exageración de parte del director, ¿no? A mí, en lo personal, me incomoda bastante la película y recuerdo que cuando yo era un niño apenas, tuve una muy mala impresión de García Moreno. Me parece que era una persona, me pareció en su tiempo que era una persona, digamos, muy cruel, que le encantaba responder todo con fusilamientos, tenía problemas de autoestima, que le pasaron fastidiando durante toda su vida y él ahora como presidente trata de tomar venganza. No quiere absolutamente a nadie. Él odia a su esposa, le tacha de, incluso le tacha de tonta, porque dice, si es que voy a tener una hija, imagínate, dice, van a nacer con mi apariencia, van a nacer con tu apariencia, pero con mi inteligencia. Entonces, va a ser inteligente, pero va a ser fea. Y dice, si nace hombre, va a tener mi apariencia. Dice, yo también soy feo, pero va a tener tu inteligencia. O sea, como que sintiéndose bastante en declive con la noticia de que va a ser padre. Por poner un ejemplo nada más, ¿no? Sobre todo el contexto en el que ponen a García Moreno es bastante enfocado en el de un tirano. Un tirano, vale señalar que es como hoy en día nosotros decimos un corrupto. En ese tiempo eran las personas unos tiranos. No había, digamos, tanta globalización de la información como para que se puede evidenciar posibles sobreestimaciones de precios en contratos, que es algo que se hace hoy en día. Así que se le calificaba a las obras de un expresidente o de un personaje en general por su nivel de tiranía, ¿no? En lugar de decir por su nivel de corrupción. Entonces, eso nada más para empezar. Y pues quería leer nada más un poco de sus comentarios. Son bastantes. Exacto, vamos viendo qué nos dice la gente. Muchas gracias por intelectual. Gracias por esos comentarios. Nos dice el amigo Reino de Quito. Saludos. No sé si ahí se ve bien la pantalla, si se nos puede escuchar. Les pedimos que nos confirmen. Saludos desde Medellín. Un abrazo a Dylan Esteban, que nos está escuchando desde Colombia. Esperemos que todo esté mejor por allá. William Roballo, saludos desde Ambato. Gracias, William, por escucharnos. Te conocemos. Eloy Alfaro, Gabriel García Moreno y Jaime Roldós están en el top 3 de mejores presidentes. Bueno, gracias por ese aporte. Consideramos que es válido desde cierto punto de vista. Ivanov, saludos desde Ibarra. Muchas gracias a todos. Nos escuchan desde todo el país. Y qué bueno que estén aquí en esta transmisión con nosotros. Vamos a entender ahora sí por qué somos ecuatorianos, ¿no? Porque vamos también a señalar aquí que no se están incluyendo unas obras, digamos, unos actos, unos ditos muy importantes que sucedieron durante la presidencia de Gabriel García Moreno. Bueno, José Lema dice que García Moreno fue un buen presidente en sus tiempos, pero lo sería hoy en día con todo el reformismo. ¿Quién sabe cómo nosotros calificaríamos a García Moreno hoy en día, ¿no? Entendiéndose como un personaje altamente conservador y también teniendo en cuenta que en ese entonces él sí mandaba al patíbulo, claro, por supuesto otros expresidentes lo hicieron, porque eran tiempos un poco más difíciles, ¿no? Ahora tú no puedes mandarles, como por así decir, al patíbulo a lo mucho a la prisión. Así que sería interesante saber eso. También importante señalar lo que dijo anteriormente Paul. García Moreno nace justo en ese corto periodo de dos años en el que Guayaquil es un estado independiente. Quito, Cuenca, Loja todavía se encontraban bajo la jurisdicción del Imperio Español. Esmeraldas también ya se encontraba prácticamente como una república independiente. No recuerdo si el estatus era república, pero Guayaquil también. No había mucho. Exacto, era como un estado. Se independizó, me parece, un par de semanas antes que Guayaquil. Así que Guayaquil y Esmeraldas en ese entonces eran, por así decir, unos estados independientes. Y justo en ese periodo de dos años, antes que todas estas tierras se anexen a la Gran Colombia, García Moreno nació. Así que también es un dato muy importante. Él no nació como dijo Paul ni como ecuatoriano, ni como colombiano. Él nació como guayaquileño y en ese corto periodo en el que Guayaquil fue un país. Daniel Asnos dice, Plácido Camaño realmente fue el primero de todos los colegios. Nos ha metido eso. Sí, él ha sido el primer presidente ecuatoriano, pero también es un poco subjetivo hablar de eso, porque si decimos primer presidente del Ecuador fue Juan José Flores, pero si decimos primer presidente ecuatoriano, nacido como ecuatoriano, entonces sería Plácido Camaño. Si decimos quién fue el primer ecuatoriano a ser presidente, fue pues José de la Mar, que presidió el Perú criollo en 1829. Entonces eso es algo muy interesante, ¿no? Él no fue presidente del Ecuador, pero él fue presidente de un país antes de que el Ecuador siquiera exista. Entonces eso también cabe señalar. Y así mismo podemos ir como que hilando un poquito más adentro. O podría ser García Moreno, considerando que Guayaquil fue en teoría el primer, digamos, estado a independizarse. Marcelo Sánchez nos saluda desde Perú. Hola Marcelo, qué gusto leerte. El Reino de Quito nos dice, creo que se está haciendo una gran labor despolitizando la historia y en ese afán también espero que el alcance debería llegar a derrocar el chauvinismo que tanto mal nos hace América. Siempre da la mano de la objetividad, por supuesto, a través de la documentación y por supuesto del revisionismo que entiendo también se ha hecho bastante fuerte durante la pandemia. Nosotros podríamos cumplir con ese objetivo. Gracias, amigo. Nigrón Noctúa dice, el director es yugoslavo. No estoy seguro si él era de Yugoslavia, por lo menos si tú sabes de ese dato. Sí, sí, es extranjero, de Europa del Este, de Yugoslavia fue el director de esta película. Desde ahí, como les dije, empezamos como que un poco chueco. De acuerdo. Francisco Javier Paredes nos dice, no le rinde homenaje a lo que realmente fue García Moreno. Se podría decir que es necesario que se resalten algunas cosas de las que pasó durante el gobierno de García Moreno, ya que él ha sido hasta la fecha el presidente que más tiempo se ha mantenido bajo este cargo. Después le sigue Rafael Correa, me parece que se llevan por 18 días, pero García Moreno es el que más tiempo ha estado. Así que obviamente hay puntos en los que se le puede tal vez dar algún tipo de crítica a García Moreno, pero pues aquí como que nos vamos muy del un lado desde el punto de vista muy personal. Todo bien en HD, dice Nigro, muchas gracias. Sería bueno que expliquen, dice Juan Coloma, el conflicto sobre Juan Montalvo y Gabriel García Moreno, porque parte del mal pensamiento que se tiene de él hoy en día es por la mala enseñanza que nos daban en lenguaje. Cuando aprendíamos sobre Juan Montalvo y solo se lo tenía como un dictador, fusilador y que hacía obras básicamente un Pablo Escobar con corbata. Toda la razón, de forma muy personal. Bueno, yo estuve en una escuela que se llamaba El Cosmopolita y aquí se hacía mucho énfasis en las obras de Juan Montalvo y él era pues el mayor crítico de Gabriel García Moreno. Hay quienes señalan incluso a Juan Montalvo como, bueno, adjetivos un poco fuertes en contra de él, debido a que señalan que él se quiso colar en la historia debido a la trayectoria de García Moreno, ¿no? Pero no podemos tampoco dejar de lado el profesionalismo de las obras de Juan Montalvo. No sé si me corriges, Paul, pero me parece que él hizo un final alternativo de Hamlet también, entonces era un hombre muy ilustrado. Era preparado totalmente. Aquí, como les dijimos al principio, nuestro afán no es denostar a un personaje por sacar las obras buenas, por sacar en adelante lo que ha hecho otro, no. Igualmente, a pesar de que Juan Montalvo era prácticamente la posta del teleamazonas del tiempo de Gabriel García Moreno, es decir, la prensa corrupta que dirían hoy, la oposición de García Moreno, pues su obra literaria principalmente, aparte de la política, hay que saber agarrar a los personajes y a sus obras, fue muy importante, muy interesante y de trascendencia en toda la América hispana. Ahí está, por ejemplo, el final alternativo que le da a Hamlet, también, si mal no estoy, y al Quijote de la Mancha. Entonces, vemos que él no solamente era un filósofo, un periodista, sino también era un literato de altura, como se diría, un poco subestimado por sus obras literarias, que es donde radica su trascendencia. Aquí le tenemos como que era un vocero de la libertad y este tipo de adjetivos que más bien hacen más mal al personaje que ayudarle. Porque, como les dije, obras que han trascendido en la literatura hispanoamericana, que son obra de este señor Juan Montalvo, pues prácticamente se las tiene en el olvido, porque se le conoce por las catalinarias y por todas estas obras que eran más bien de política y de sátira, contra Ventimilla y contra Gabriel García Moreno. Entonces, listo, vamos a dar paso a la película, vamos a dar paso a la primera escena para ir analizándola, destripándola de a poco, ver qué se puede sacar. Entonces, algo más que añadir, Andrés. Bueno, vamos más que nada por dónde empieza la película. Diría yo que ha sido suficiente preámbulo y antecedentes y podemos ya empezar a ver y podemos empezar a analizar lo que trata de señalar el actor aquí en este rodaje. Exacto. Y tengan en cuenta que la primera película, la primera escena de cualquier serie, cualquier película, cualquier corto audiovisual, cualquier medio que sea audiovisual, pues es lo que va a enganchar, es lo que va a definir prácticamente al resto de la obra. Vamos a ver entonces cómo el director trata de captar nuestra atención y describe al personaje. Vamos ahí. ¡Fuego! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Fuego! Me parece que no se puede escuchar. Ah, no, no, ya se escucha, ya se escucha. ¡Pusínenlo! Ya, que bueno, en esta primera escena se observa un juzgamiento. Al hijo primero. Todo un despot, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate, esta parte es la que a mí, por ejemplo, me incomoda bastante. Hacen énfasis en un juzgamiento en el que pide piedad para un hijo. Para un niño. Y García Moreno dice... Ajá, exacto, para un niño. Y García Moreno dice, mátale primero al hijo. ¡Fuego! Y García Moreno como que bien extasiado, como que bien atento a cómo le arrebatan la vida a las personas que son de su lado. ¡Para qué hacer! ¡Un deshacer, hombre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Aquí vemos a un García Moreno niño. Si mal no estoy, creo que sí. Esta parte es la escena de su infancia. Vamos hasta acabar esta escena y vamos a dar un primer análisis de qué nos trata de decir el director. Así no se puede seguir. Ya no hay plata para comida. No hay plata para ropa tampoco. Nuestros hijos no pueden salir a la calle porque están llenos de remiendos. Y por eso se pasan todo el día con la empleada. ¿Usted qué cree? Que esa es una relación que a mí me agrada. Y esta casa se cae a pedazos. ¡Ahí está otra gotera! El que más me preocupa es Gabriel. Es frágil, es débil, es enfermizo. Parece una niña. Fíjate que el niño tiene el maquillaje en los ojos. Tiene un maquillaje negro. Como para darle esa personalidad oscura. Desde niño ya le interpretan como a todo un villano. Exacto, no sé si nuestros oyentes se dieron cuenta de eso. Vamos viendo detalles pequeños. Bueno, vamos a ver justamente esto. Ahí está. Gabriel, es frágil, es débil, es enfermizo. Parece una niña. Se pone énfasis en detalles. Vamos a darle la maldad a este personaje. Entonces vamos viendo cuál es el propósito del director al hacer estas escenas. No vamos a ver toda la película. Vamos a pasar en escenas importantes. Señor, hay uno más. ¿Quién es? Don Darío Viteri. Él no participó en la conspiración. Por hoy han sido suficientes. Dígale que pida perdón y será absuelto. Pida perdón y será absuelto. Perdón. ¿Cómo quiere que pida perdón? Bueno, aquí García Moreno le está ofreciendo perdonarle la vida a este hombre a cambio de que pida perdón, ¿no? Y este señor se revela como que le dice, no voy a pedirle perdón después de todo lo que usted hizo. Entonces García Moreno, al ver esta negativa, fusílenlo. Aquí le dice que le entreguen a la mamá siete monedas de oro. Ya vamos a ver qué hace, cómo juega el director con este escena. Armas, apunten, ¡fuego! Sargento. Sí, señor. Así, ensangrentadas. Entrégueselas a su madre. Listo. Bueno, vimos la primera escena con la que se da apertura a la película. ¿Qué vemos aquí básicamente? Vemos a un García Moreno sin piedad de fusilar ni siquiera a niños o de fusilar a personas que le piden una especie de favor, de último deseo. En este caso el hombre que le dice que entregue sus monedas, estas siete monedas de oro a su madre. Un ser totalmente despiadado, pero mezclado con una escena que llama bastante la atención. Aquí el director juega con las psiquis tratándonos de hacer, de ponernos en el papel de un niño. Vemos que fusila a un niño y a su padre e inmediatamente hay un flashback donde García Moreno está recordando su infancia. Una infancia donde vemos que había problemas en su casa que García Moreno le presentan como un niño que recibe maltratos, un niño frágil, un niño débil, como dice su madre, aquí en esta escena. Incluso le ponen un detalle súper importante, observar un poco de maquillaje acá en los ojos, como para que se le haga más oscuro, como para mostrar alguna especie de, no sé cómo decirlo. Están haciéndole ver como un villano desde el principio, desde que es un niño. Y aquí hay un mensaje de trasfondo. Nos vemos a un niño que al parecer ha reprimido su sufrimiento y que se ha convertido en el tirano que vemos en esta escena. Entonces, ¿qué nos trata de decir aquí el director? Es fácil el mensaje que hay aquí, mensaje subliminal, porque estas escenas tienen un trasfondo, un mensaje, llamémoslo así, subliminal, que va conectando. Como les dije, nos muestra a alguien resentido que está dispuesto a vengarse, de cobrar venganza, porque algún tiempo de su vida lo pasó mal. Le maltrataban, entonces ahora él es todo un déspota sanguinario. Es la primera escena con la que se da apertura esta película. Y Andrés, entonces, ¿qué nos puedes acotar en esta escena? Justamente eso es lo que nos trata de hacer ver el director. Si yo no conociera el Ecuador, si yo apenas fuera una persona que está intentando entender algo de cívica, se me hace que él tuvo una infancia oscura. Y como tú dijiste, la está reprimiendo durante toda su vida, de tal forma que en su etapa adulta, él lo único que hace es ordenar fusilamientos. Todavía no se nos ha hecho saber sobre su genio, sobre su inteligencia, y eso es algo que sí se destaca en esta película, pero se prefiere hacer un mayor énfasis hacia su tiranía. Ahora, cabe señalar que nosotros no vamos a negar actos de fusilamiento hechos por el expresidente, pero tampoco podemos negar que otros expresidentes lo hicieron. Incluso el propio Simón Bolívar, que traicionó a Miranda cuando estuvo en su etapa independencista. Incluso Juan José Flores, cuando estuvo aplacando todas las rebeliones desde 1830. Incluso Vicente Rocafuerte durante la época marxista. Todos ellos fusilaban. Eran tiempos muy difíciles. Y cabe señalar también que nuestras tierras eran nada más una firma en un papel. Juan José Flores estableció esta república, este estado anteriormente, a martillazos. Y pues, en cualquier momento, si ustedes revisan la historia, se pueden observar múltiples intentos de golpe de Estado, múltiples intentos de separatismo, donde todos quieren, al momento en que captan un gran populacho, tratar de llegar al poder. Y de hecho, eso también hizo Eloy Alfaro. Eloy Alfaro llegó también por la fuerza al poder. Y por eso es que él también recibe serias críticas de personajes que, sobre todo, tratan de ocultar sus, digamos, sus obras, se podría decir de alguna manera. Pero, bueno, el fusilamiento no es algo que vamos a negar. No es algo que no haya sucedido. Pero tampoco podemos decir que era algo exclusivo de García Moreno, ¿no? Y tampoco podemos aceptar que García Moreno haya estado, pues, ahí observando, sobre todo diciéndole al padre que primero ve a morir a su hijo y después él, y que haya agarrado las monedas por las que se pagaba el rescate de su madre, y después de fusilarlo le lanza las monedas. Eso no está documentado en absolutamente ningún lugar, como para que se hubiera tratado de sacar en una película. Esto es una invención, netamente una invención del director del rodaje. Entonces, nos tratan de, de entrada, hacernos ver como que es un villano. Después nos van a hacer ver que es como un genio, pero más es un villano que un genio, ¿no? Así que, no sé, con eso creería que podemos avanzar. Y no sé también qué nos dicen nuestros, nuestros estimados oyentes. Vamos viendo los comentarios. Sí, Paul, nos preguntan si es correcto comparar a Correa con García Moreno. Bueno, lo que Andrés había mencionado era acerca del periodo, del tiempo que tuvieron en la presidencia, en el podio presidencial de estos dos, presidentes. Compararla a ambos, pues, se tratará la historia, tratará de juzgar esto. De igual manera, era un personaje súper polémico en su tiempo, García Moreno. Si tú decías algo a favor o en contra de él, pues, igualmente, como sucede hoy, si dices algo en contra o a favor de Correa en sus tiempos, pues, eras tachado de lo peor. El país estaba igual o más depolarizado como lo está ahora por una figura, por un caudillo, que es lo que les gusta, ¿no?, a los ecuatorianos. Como bien dijo Andrés, nosotros no vamos a defender este tipo de acciones como fusilamientos, no vamos a aplaudirle, a decirle bravo, 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 bravo. Debe haber un contexto en esto, como les estaba diciendo. Hay un contexto y hay que analizarlo, hay que cogerlo con las pinzas, con la cabeza fría y con ningún fanatismo de por medio. Entonces, esto es lo que estamos tratando de decir. No estamos comparando, si es que hay similitudes en ambos, es que fueron, pues, presidentes del Ecuador. No sé cómo irán a contarle la historia a nuestros hijos, qué les irán a decir. También, mucho ojo, pilas también ponerse en eso, qué les están contando a los niños en la escuela. Y eso, aparte de, no creo que sea una comparación, no creo que hayamos caído en comparación entre estas dos figuras tan disímiles que la historia. A la final, tal vez, las ponga en su debido puesto, pero por el momento estamos hablando de otra época. Sigamos viendo qué nos dicen los comentarios, Andrés. Nos dicen que Correa también mandaba a fusilar. Nos dicen que todos estamos de acuerdo. Daniel As nos dice, todos estamos de acuerdo en que José Luis Tamayo fue el más asesino de todos los presidentes. Nos dice, Nigrum, nos dice cuál era el contexto político al momento de hacer la película. Entiendo que esta película salió en el año 2007, pero desconozco cuándo empezó a producirse, porque su lanzamiento fue en el 2007. Se entiende que fue entonces en un periodo entre el de Lucio Gutiérrez y el de Rafael Correa. No sé cuál fue la intención de la película, no sé si tú conoces, Paul, si hay algún interés político. Sí, totalmente veo que hay un interés, dentro de esto. Bueno, vamos a remontarnos a la época en que sale. Se empieza a producir 2005, 2006, más o menos, una época de transición en la república, aquí dentro del Ecuador. Recordemos que hay una crisis política, como la ha habido en toda la época republicana del Ecuador, pues Lucio en el 2004, en abril, sale de la presidencia, se escapa en el famoso helicóptero, en el que se cae también, y luego entra su vicepresidente, Alfredo Palacios. Entonces, este señor ya empezaba a hablar como que va a haber un cambio de constitución y tenía correa de ministro, recordemos. Entonces, aquí, los de siempre, los medios establecidos de la banca, hay que decirlo así, porque son eso. El Pabisa fue un medio establecido por la banca desde tiempos inmemoriales y debido a una figura histórica, que es el hoy al faro. El hoy al faro, recordémoslo, ya les dije, no estamos aquí para hablar mal de ningún personaje ni para endiozar a otro, pero el hoy al faro es quien deja establecido el sistema plutocrático, es decir, el sistema bancario que hoy conocemos actualmente en Ecuador y los medios como Ecovisa, Teleamazonas, pues son medios que responden a estos intereses. Aquí vemos dos hechos interesantes en este canal de Ecovisa. En 2005 lanzan una campaña donde por mensajes, por email, la gente, no creo que por email en ese tiempo, pero por mensajes de texto y por llamadas, podía sugerir algún personaje y elegir al mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Total, ya se había elegido el hoy al faro, que como les digo, es una figura central dentro de todo este entramado político histórico. Y bueno, 2005, 2006 más o menos, el hoy al faro es elegido como el mejor ecuatoriano por este medio que es Ecovisa hasta la actualidad. Y 2007 se estrena esta película. Es decir, ahí podemos, no sé si podríamos establecer una relación en estos dos hechos, pero me parece que es un poco que esas coincidencias como que están muy juntas como para llamarla, como para llamar que sea una coincidencia, como para llamar que sea algo como tal. Entonces sucede aquí algo interesante. La izquierda también por su parte, naciente con Rafael Correa, bueno, esta izquierda diferente que nacía con Rafael Correa, pues también se adjudica para ellos el nombre del hoy al faro, aparte de que Correa era uno de sus presidentes, está emparentado con este señor el hoy al faro. Y pues Ecovisa ya había sacado, había revivido fantasmas, como dirían el hoy al faro. Mucha gente estaba hablando de él porque le habían condecorado como el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Y pues Correa no se quedó ni corto y en toda la viveza criolla de este señor aprovechó ese boom para adjudicarse la figura y con esta figura mismo llega a la presidencia y termina por declararles los enemigos públicos a estos mismos medios que habían exaltado, que le habían revivido el fantasma de este señor al faro. Entonces tenían también que contrastar la figura de al faro con una figura que esté totalmente contraria. En este caso García Moreno es el dualismo que conocemos hasta la actualidad. Es el típico. García Moreno fue malo, el hoy al faro fue bueno, o en su contraparte, Gabriel García fue bueno y el hoy al faro fue malo porque fue mazón, porque fue católico, porque era esto, porque era esto otro. Entonces la idea de aquí, como les dijimos, no es caer en estos dualismos, amigos. Nuestra historia es tan llena de contrastes, es tan llena de hechos interesantes que reconocemos a ambas figuras como constructores de la patria, hombres ilustres que ha sabido tener el Ecuador. Entonces más o menos este es el contexto por el que 2006-2007 se lanza esta película que a la vez está basada en el libro de una escritora llamada Alicia Llanes Cosíos. Entonces sigamos leyendo los comentarios, Andrés, ¿qué nos dice la gente? Bueno, nos están diciendo, a mí no me, bueno, Alberto García dice, a mí no me molesta que metan escenas ficticias, sino que éstas sean usadas para mostrar a Moreno como un desgraciado sin tomar en cuenta el contexto. Bueno, toda la razón, es necesario que en un rodaje, en una serie, en una telenovela incluso, se puedan incluir partes en las que no esté algo precisamente documentado, ¿no? No nos vamos a, digamos, a restringir o a limitar a solo documentar o solo producir algo que esté netamente documentado. Pero claro, por supuesto, concuerdo, al menos yo concuerdo con Alberto, en que se trata de exagerar un poco el lado oscuro de Gabriel García Moreno, que sí fue un personaje altamente criticado, y yo creería que también fue por el tema de que él se encontró por bastante tiempo en la presidencia, cerca de 10 años. Y pues, veamos qué otro comentario nos dicen. Bueno, nos dicen algunas chicas que están ahí conversando, que están aquí viendo el live. Gracias por visitarnos, gracias por vernos. Sería también interesante conocer el contexto histórico de la novela de Alicia Yanes, claro que sí, nos dice El Reino de Quito. Y pues, Paul, no tenemos más comentarios, ahí nada más yo quería comentarte, justamente por lo que hablabas de Rafael Correa, me parece que incluso ese alfarismo le sirvió como bastión de resistencia en sus últimas elecciones. Exacto. Por la gran identidad que él forjó en Manaví. Las personas de Manaví, al parecer, se sienten, y están en su completo derecho, me parece también bueno, con Eloy Alfaro se sienten muy identificadas, ¿no? El más ilustre de nuestros personajes ha sido, pues, nacido en estas tierras, y pues ellos al identificarle a Eloy Alfaro con Rafael Correa, pues se mantienen bastante fieles a la causa de la revolución que pregona Rafael Correa, ¿no? Y eso también le permitió a Andrés Arauz, que era su candidato, a llegar, creo que era al 47% del total de votantes válidos, y pues, no sé si tal vez esta película aportó a que se forje esa identidad alfarista. Exactamente. Bueno, con eso. Sí, exactamente, pero hay otro personaje, mira que todo esto es marketing político, porque, sí, es correcto, Rafael Correa con ayuda de también de este medio, Ecoavisa, logran sacar, desenterrar de la tumba al faro, que prácticamente su figura estaba un poco, digámoslo así, un poco manchada por grupos extremistas que se habían adjudicado su nombre, por presidentes, incluso que llegan del partido extremista, del partido radical alfarista, como es el caso de Fabián Alarcón, uno de los más corruptos de la década de los noventas y pues se le dio todo un todo un nuevo contexto a este señor al faro en este tiempo y vamos a seguir con las escenas, listo, como les decía, si les ha quedado alguna duda acerca de que el autor, el director de esta película, porque, bueno, si a la vez está inspirado en un libro, pues aquí los hechos están totalmente narrados de una forma nada cronológica, se los pone a conveniencia y de manera como que no está narrando un hecho lineal, digámoslo así, pero como les menciono, si esta película trata de hacer ver a García Moreno como un tirano, pues lo logra, porque se mete con escenas de su infancia donde le muestra como un niño con varios traumas y que está reprimido por sus padres, por su educación y por él mismo y se le muestra, como dijo Andrés, como un genio, pero malvado, totalmente lleno de venganza y si les cabe una duda de que el director trata de hacer eso, pues vamos a ver algunas escenas, entonces les voy a poner algunas escenas de su infancia, porque como les dije, hay escenas que no está narrado de una manera cronológica en esta película, entonces vamos a ver por aquí había notado, sí, puede ser desde ahí, creo que ahí, listo, aquí vamos a ver una escena con su madre, ¿ya? Creo que nos está escuchando, no estoy seguro, ¿crees que sí? tú tienes que estar seguro, Gabriel, estoy seguro, ¿está bien? Sí, sí, se escucha, tú conoces las reglas, a ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, hacia, hasta, fíjate en los ojos del niño, están bien maquillados de negro, otra vez, le hacen ver como alguien que está totalmente sufrido, ajá, con tremendas mujeres y todas las sombras de los ojos, ¿no? Exacto, entre, hacia, hasta, para, por, pero se ve claramente como su madre trata de aleccionarlo y de, ¿cómo se podría decir? Perfeccionar su, su capacidad cognoscitiva. Exacto, y son flashbacks, es decir, estas escenas de cuando él es niño, de cuando él es joven, siempre se presentan cuando él tiene algún desliz, entonces el director nos hace ver que él, eh, guarda tanta ira, está tan reprimido que siempre va a utilizar como pretexto su pasado para su accionar, eso ya nos va diciendo desde ahí el mensaje, el trasfondo que le quiere dar a este personaje. Vamos a ver otra escena. Esta escena, esta escena es interesantísima, Paul, no sé si le puedes poner esta parte justamente. Del general Ayarsa, ¿no? Está llegando, sí, del general Ayarsa. Bueno, aquí lo que pasa, lo que pasa es que está Gabriel García Moreno en una fiesta y llega este general Ayarsa, ¿no? Y ya vamos a hablar de él más adelante y él se molesta bastante con su presencia y se puede ver obviamente una escena en la que Ayarsa llega y todos lo están aplaudiendo, es un hombre bastante reconocido, todos lo están reconociendo. El único molesto con la llegada de Ayarsa es García Moreno. Entonces aquí, pues la anfitriona de la fiesta se acerca a García Moreno y le dice, te molestaste porque vino el general Ayarsa. García Moreno dice, sí, 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 estoy molesto. Te vas tan pronto, Gabriel. Exacto, y otra cosa también a presentar es que trae la autora Gabriel García Moreno con las mujeres, si tenía fama en su tiempo García Moreno de ser mujeriego, es algo que sí se puede, hay algo que sí se puede documentar y es que sí, era un personaje que se podría decir, era su vicio, no su vicio, pero bueno, era mujeriego, pero el autor lo que trata de enfocar es que él tenía como un resentimiento, como un miedo a las mujeres, trata de hacerlo ver como una figura con un problema de su arquetipo materno. Vamos a ver por qué en esta escena. El general Ayarsa es un personaje muy importante de esta ciudad, todos lo aprecian, menos tú. Tengo mil razones. Ahí está. Y como les dije, vamos viendo en orden escenas de su infancia para ver cómo es que el director le trata de dar el trasfondo de un genio pero totalmente desquiciado. Entonces, Andrés, a ver si aquí podríamos leer los comentarios o si tienes algo para dar contexto. Claro que sí. Bueno, quisiera empezar hablando del general Ayarsa. Como ustedes pudieron ver, él al llegar a esta fiesta fue bastante aclamado por quienes estaban participando en ella. ¿Quién fue el general Fernando Ayarsa? Él fue una persona que combatió al lado de Simón Bolívar durante todas las batallas de independencia. Él era un hombre que nació en Panamá y que, como les dije, formaba parte del ejército patriota. Entonces, cabe señalar que él también se adjudicó como un héroe de la independencia. y él era bastante, sí se podría decir que era bastante reconocido, sobre todo por las élites quiteñas y de Guayaquil. ¿Pero por qué? Porque cuando ya llegó la parte crítica en la que el Ecuador se establece como un estado, es decir, que ya empezó a separarse de la Gran Colombia, el general Ayarsa se puso del lado de Juan José Flores. Entonces, él también rechazó a Simón Bolívar junto con Juan José Flores y se unió al movimiento separatista para poder llevarse el Ecuador a un lado y poderlo separar de la Gran Colombia. Y así mismo, cuando ya llegaron los años cuarentas del siglo XIX, llegó la revolución marxista que buscaba derrocar a Juan José Flores y el general Ayarsa se puso del lado de los marxistas, es decir, de las élites guayaquileñas para poder derrocar a Juan José Flores. Entonces, muchos criticaban esta posición camisetera de alguna forma de parte del general Ayarsa porque al principio era un bolivariano extremo, después se convirtió en un floreano y después se convirtió en un antifloreano, no en un marxista. Como ustedes pueden ver, este señor en la anterior escena tenía una barba larga y ya tenía canas. Como les comento, él vivía desde tiempos de Simón Bolívar y estamos ahorita, si no me equivoco, en 1860, llegando a 1870, más o menos, entonces él era un hombre mayor. Y también se dice que el general Ayarsa inspiraba un poco de temor y debido a su gran renombre, él también chantajeaba a ciertas personas. Bueno, más allá de lo subjetivo, más allá de hablar bien o mal de algún personaje, García Moreno no simpatizaba con él por un evento muy importante. No sé si será de comentarlo ahorita o más adelante, Paul, pero ese es el motivo por ello. Ajá, cuando ya llegue la parte en la que vamos a ver cómo Gabriel García Moreno reaccione con el general Ayarsa. Entonces, ya vamos a entender por qué García Moreno rechaza y repudia al general Ayarsa, pero no lo van a ver ustedes aquí en la película. Nosotros se los vamos a contar porque esa parte no cuenta. Aquí nos hacen ver al general Ayarsa como un hombre bueno, un hombre, un anciano más que nada reconocido por la independencia y que García Moreno, sin motivo alguno o tal vez porque es un, digamos, un señor según la película que se hace películas en la cabeza, pues tiene una mala, digamos, impresión del general Ayarsa. Y aquí también podemos ver un enfrentamiento, si no me equivoco, entre él y García Moreno cuando García Moreno era joven. Exacto. Vamos a ver aquí justamente eso. Lo que nos muestra esta película prácticamente nos muestra en este caso, bien que hablaste del general Ayarsa, nos muestra que si él manda ejecutar a Ayarsa como ya vamos a ver más adelante es porque tuvo roces en alguna parte de su vida, pero nunca se cuenta que este general igualmente conspiró contra la patria, quiso dividir el país. Entonces vamos a ver una pequeña escena donde se ve una pelea que tiene él de joven y donde le reprende este señor el general Ayarsa. Vamos a ver. Yo tengo el mismo sentimiento hacia usted y su familia, pero quedaba este malentendido por la que García Moreno joven, ¿no? Sí. Ahora sí creo que todo ha quedado resuelto, ¿no es así, Gabriel? Aquí le detiene el general Ayarsa y vamos a ver cómo le reprende al joven García Moreno. Suéltame. Exijo que este mismo rato nos matamos a vuelo. Usted sabe mejor que nadie que eso está prohibido por la iglesia. A mí no me importa. Responda como hombre. Dios, haga algo. Por favor. No hay estallazo. Eso también. Usted no se meta. Esto es entre los dos. Por favor, Gabriel. Usted tampoco, viejo cobarde. Basta ya. Me va a obligar que lo golpee. Usted se está comportando como un muchachito malcriado. Si me dan ganas de darle unos puetazos en las nalgas para que aprenda a comportarse y sea educado. ¿No se da cuenta que todo se arregló por las buenas? ¿O es de los que cree que la única forma de arreglar las cosas es con la violencia? No pasa más, por favor. Está muy frío. Listo. Entonces vemos aquí vamos sumando algunas escenas importantes de su juventud. Pasemos a otra escena importante donde vamos a seguir viendo cómo retratan, cuál es el trasfondo y el pasado de García Moreno e inmediatamente nos ponemos a hablar luego de los otros personajes históricos como es el caso del general Ayarsa y del general Maldonado. Listo. Tengo por acá. Quería ver los comentarios, Paul. Ya, listo. Que digas a la escena. Bueno, hubo una una ligera discusión y en los comentarios veo que están hablando de Correa. Quisiera omitir un poco eso pero preferimos que no no hablemos mucho. Perdón. Que no haya peleas. Ajá, que no haya peleas. Los puntos de vista que nos dan aquí nuestros seguidores son muy respetables y pues no es el momento para ponernos a hablar sobre la trayectoria del expresidente. Pero bueno, agradecemos de igual forma su participación y estamos de acuerdo con lo que han comentado. y por supuesto Víctor dice que se menosprecia la inteligencia de nuestra gente. Sí, hay que entender bastante la identidad o digamos el contexto de la situación histórica de nuestra patria para poder entender también cómo es que reaccionan hoy en día. Justamente aquí un comentario no recuerdo de quién era nos dijo que en la costa se sentían identificados con el hoy al faro porque en la costa se originó la revolución liberal. Toda la razón y debe ser también debido a eso. No sé si tenemos algún otro comentario. Déjame ver qué nos dice. Nuestro amigo Nigrum Noctua nos dice eso daría por un debate futuro. Exactamente. Listo, entonces voy a pasar a la parte donde fusila al general Ayars para hablar un poco de esto y ver cómo el autor simplemente muestra que era una persona déspota que se vengaba luego cuando él tenía el poder de las personas que quizás le hicieron daño en el pasado. Entonces aquí para dar un... Amigos de... Sí, perdón, Paul. Amigos, nada más para invitarlos a que sigan comentando, hagan sus preguntas, den su punto de vista, siéntanse en la libertad de comentar y conversar con nosotros. Exacto, se trata de interactuar. Así que continuemos. Sí, lo sé, los estaba esperando. ¡Firme! Perdón, general, debo atarlo. No, no es necesario. Sí, señor. Esto es terrible. No puedo creer que Gabriel se atreva a hacer algo así. No va a lamentar. Él nunca se arrepiente de nada. lograste hablar con él. No. Está en la catedral rezando inmóvil. Pidió que nadie le moleste. Pero esto es una emergencia. Aquí la gente trata de sus cercanos, sus cercanos, tratan de disuadirle de que no fusile a Yarsa. Dios te salve, María. Te la eres de gracia. Y si no eres contigo, bendita tú eres uno de las mujeres. Bueno, vamos a sintarnos un poco esto y vamos a ver directamente cuando ya manda a fusilar a Yarsa. Eso ya hablamos un poco luego. Detenga la ejecución. Perdón. A un lado, a un lado, perdón. ¡Descanse! Suspenda la ejecución por orden del presidente. Al general a Yarsa se le ha perdonado la vida. A cambio recibirá 500 latigazos. Creo que en este momento podría tener que hablar sobre la batalla de Guayaquil con Guillermo Franco. ¿Cuál fue el papel de a Yarsa? Listo. No sé si digo yo o cuéntas tú. Tú cuéntale. Tú dominas. A ver. Bueno, amigos, aquí sí, algo que me decepciona bastante del rodaje es que no se está haciendo énfasis en la época más crítica de toda nuestra historia republicana. ninguno de nuestros tiempos fue tan difícil como 1860. ¿Y pues qué sucedió en estas fechas? Hubo un movimiento separatista entre algunos personajes, entre ellos el general Guillermo Franco. Aquí se dio la famosa batalla de Guayaquil. Bueno, ¿qué pasó? En resumen, el Ecuador estaba quebrado en cuatro gobiernos. Uno en Quito, liderado por García Moreno, otro en Guayaquil, por el general Guillermo Franco y otros dos en Cuenca y en Loja. Entonces, el general Ayarsa había formado parte de los movimientos separatistas de Guayaquil. Él estuvo combatiendo del lado de Guillermo Franco. Entonces, hay que ponerse en ese contexto. Guillermo Franco no reconoce a García Moreno como el presidente del Ecuador. Él se autodenomina también como el gobernante del Ecuador, Guillermo Franco. Y para mala suerte del Ecuador, también tuvimos un conflicto con el Perú. ¿Por qué? Porque el presidente que estuvo antes de García Moreno, el presidente Robles, había intentado pagar la deuda externa del Ecuador con Inglaterra a través de la cesión de tierras. Es decir, él quiso ceder territorio y parte de ese territorio que se propuso entregar al Reino Unido era todavía un territorio en disputa entre el Ecuador y el Perú. Entonces, el Perú, al enterarse de este intento de venta de tierras en territorio que todavía estaba en disputa, envían un ultimátum al Ecuador. Bueno, hubo una serie de roces, enfrentamientos, disputas entre el Ecuador y el Perú y finalmente el Perú bloquea todos los puertos del Ecuador y ocupa la ciudad de Guayaquil. Entonces, los peruanos desembarcan en Guayaquil y resulta que ellos se encuentran con la novedad de que el Ecuador se encuentra en esta guerra civil que se encuentra partida en cuatro gobiernos. Así que los peruanos no sabían con quién dialogar. Decían, hola, como que hola, ¿con quién tengo que hablar para que podamos resolver este conflicto? Entonces, se pronuncia el general Guillermo Franco y él dice, conmigo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Perú y Guillermo Franco acuerdan y suscriben un tratado llamado el Tratado de Mapasingue en donde se le concedía al Perú todas las tierras amazónicas que hoy día le pertenecen tanto al Ecuador como al Perú. Eso quiere decir que tanto Napo, todo lo que ahora conocemos como el Napo, como sucumbíos, Morona Santiago, Pastaza, Zamora, todas las afluentes que alimentan al río Amazonas y al Marañón fueron entregadas por Guillermo Franco al Perú. Entonces, García Moreno vio eso como una entrega total de la patria al Perú, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? García Moreno convoca a Juan José Flores que de hecho era un opositor García Moreno de Juan José Flores para que puedan declararle la guerra a Guayaquil y pues ahí es lo que se desenvuelve este evento tan importante que fue la batalla de Guayaquil. Del lado oficialista estaba García Moreno y Juan José Flores y del lado de los guayaquileños estaba Guillermo Franco y también estaba este general Ayarsa. Entonces, esa es la razón por la que nosotros vemos en la película que García Moreno es bastante adverso ante la presencia del general Ayarsa. Aquí nosotros en el rodaje vemos que Ayarsa es un anciano benevolente, es bastante aplaudido, incluso cuando detuvieron la ejecución de Ayarsa se ve como la gente aplaude, no dice bravo, como que no le van a hacer nada, pero dicen a cambio le vamos a dar 500 latigazos. Entonces, un poco a criterio de cada uno, saber cuál, si es que fue correcto o no, este castigo de García Moreno hacia el general Ayarsa, pero no podemos tampoco verle de esa manera al general Ayarsa. Falsos históricos. Exacto, hay que entender el hecho histórico, no es que García Moreno le vio a Ayarsa y dijo, no, a él le aplaude y por eso yo no le quiero a él y hay que mandarle a matar. Exacto, es el mensaje que trata de dar esta película, decir, una vez me reprendió y pues ahora que tengo el poder lo voy a mandar a matar, falso totalmente. Exacto, completamente falso, entonces ustedes pueden ver y yo quisiera preguntarles, ustedes como presidentes ¿qué hubieran hecho si es que se posicionaban como presidentes del Ecuador y una persona en Guayaquil se declaraba, se proclamaba el jefe supremo, no les reconocía a ustedes y además conversa, acuerda un tratado de entrega de tierras al Perú, ¿qué hacen? Entonces García Moreno lo que hizo fue una campaña de reconquista al Ecuador estando hombro con hombro junto con Juan José Flores reconquistaron Guayaquil, reconquistaron el Austro y ahora sí pudieron hacer que sea valga la redundancia posible una república como les dije en un principio el Ecuador era nada más una firma en un papel y ni siquiera estaban bien definidas sus fronteras pero fue posible esta reunificación gracias a esta campaña de reconquista del Ecuador dada por García Moreno lo que vimos hace un momento ya es algo después ¿no es cierto? porque García Moreno ya ve al general hallarse y dice no, no, no incluso hay una frase que bueno sí se tiene documentada que dice García Moreno y dice ese negro no merece otro castigo que lo que acostumbran los hacendados del Trapiche entiendo que quiso decir eso debido a los castigos que se solían dar antes a la esclavitud de los afrodescendientes entonces ese contexto hay que tenerlo bastante claro y eso no nos lo dejan digamos para nada esclarecido en la película me parece el mayor daño que se hace aquí en la película García Moreno como un resentido con la gente que sí es aplaudida y una persona que es vengativa ¿no? y bueno algo más también que vamos a ver más adelante es que hallarse muere prisionero y eso eso sí es algo falso porque el general hallarse fue dado en libertad y él murió unos meses después a causa de una hipertensión que él tenía debido a su edad eso nada más y no sé ahí Paul que nos puedes comentar sigamos viendo cuál es el trasfondo como les dije hay algunas escenas no están cronológicamente ordenadas sino que las escenas se alteran cuando García Moreno por ejemplo tiene un desliz con alguna mujer o con algún personaje que se muestra más imponente que él es el caso que vimos del general Ayarsa y cuando hay este tipo de escenas entonces inmediatamente García Moreno queda como en un plano de introspección queda él solo en medio de un paisaje abierto como les dije la película no está mal hecha está muy bien hecha y juega con la psicología de los espectadores entonces García Moreno después de cada desliz empieza tiene flashbacks de lo que fue su adolescencia y de lo que fue su juventud en general y aquí nos trata de decir el autor el director de la película que solamente es un resentido vamos a seguir viendo cómo le pintan a García Moreno de joven entonces por acá hay una escena interesante de su vida conventual porque recordemos él recibe una beca por parte del gobierno no sé si fue de Vicente Rocafuerte si mal no estoy para que venga a estudiar a Quito entonces se muestra su vida conventual y el bullying que le hacían según esta película y cómo él luego alimentado de todos estos traumas de todas estas de todos estos traspíes empieza pues con su locura según esta película de matar gente entonces vamos a ver cómo se pintaba este señor en su juventud ahí está en el covento de San Fernando pero fue de los de San Fernando que se escuchó un tiempo luego se retiró porque creo que el ataque no era lo suyo aquí está García Moreno retratado como un genio pero un genio como un poco de locura vamos a ver por qué pongamos atención en estas escenas si no me equivoco es del atrio de San Francisco si exactamente no el atrio el el coro el coro alto y del Espíritu Santo amén Navarro ¿cuánto tiempo le tomaría a usted leerse estos seis tomos de derecho canónico? leerlos leerlos me tomaría un mes pero entenderlos unos diez años o quizá más porque el derecho canónico tenemos que manejarlo al dedillo pero desgraciadamente no tenemos todo ese tiempo García ¿cuánto tiempo le tomaría a usted? un mes en un solo mes podría usted dominar esos seis tomos de derecho canónico quizá en menos pero para no ofrecer y después incumplir quedemos en un mes pues si su compañero Gabriel García puede hacerlo en un mes no veo por qué ustedes no pero es que en un mes es imposible además solo hay un ejemplar para cada tomo por coincidencia son seis tomos un tomo para cada uno de ustedes pero no podemos estudiarlo en desorden para que no haya problema yo tomaré el último tomo y cuando lo termine les pediré el que sigue entonces vemos que le retrataban como un genio como alguien que destacaba por sus habilidades intelectuales precisamente su vida de seminario pero vamos a ver como se recibe parece que también le meten problemas a sus compañeros por lo que él si puede tragarse los seis tomos los demás están también en apuros claro a pesar que él pide estudiar desde el montón yo hoy estaba viendo esta parte que a mi familia y decían que castroso de García Moreno necesitamos más estudiantes así creo yo a estas alturas el país está como está veamos entonces qué es lo que va sucediendo con el personaje aquí está el típico mito esto escuchaba desde la escuela que García Moreno no sé si habrá documentación de esto pero que se mojaba en los pies que ponía una cubeta de agua fría en los pies y que estudiaba se mantenía despierto así por toda la noche y se muestra un poco este mito que la verdad no sé si es que habrá documentación de esto entonces ya saben en la caja de comentarios todo aporte es bienvenido muchas gracias no sé amigos a quienes en este momento nos están escuchando qué ha sido lo más extremo que han hecho para poder estudiar o para poder hacer algo en el trabajo en lo personal yo una vez me quedé trabajando hasta las 6 de la mañana y demandé inyectar complejo para no estar muriendo del sueño al siguiente día aquí lo que hace García Moreno como dijo Paul es prepararse una lavatara no sé de agua helada y vamos a ver cómo sumerge los pies en ella para poder continuar estudiando ustedes que han hecho para quienes todavía son estudiantes que hicieron para su prueba en LA para quienes han tenido que trabajar largas horas que han hecho para poder mantenerse despiertos así que bueno no me parece algo que ha exagerado aunque de hecho García Moreno también está semidesnudo y considerando el frío de la ciudad de Quito del centro de Quito pues incluso pudo haber contraído una neumonía en esas condiciones aquí en un comentario nos dice Juan Alejandro Gabriel García Moreno el gorro de los pulmones del curso literal se lo trata de estigmatizar de esa punta como alguien extremista ¿no es cierto? García Moreno era un pop-up kicks dice claro por fin García no tengo todo el día ¿qué quieres? tienes visita dice Niglum cada 30 minutos mojarse el rostro con agua helada así funciona el agua fría ¿no? para poder mantenerse despierto quedarme toda dice Daniela quedarme toda la noche haciendo una tarea de filosofía y estudiarla en la mañana para darle una exposición de la profe quedé como tonto porque no tomó la exposición claro bueno suele suceder pero lo importante es que ya te quedó el aprendizaje algo espero que sí por el poco descaso tampoco se te retiene muchas de tu conocimiento en la cabeza ¿qué pasa? ella está muy preocupada por ti dice que ya no lo escribes es verdad no he tenido tiempo para sí está en toda esta secuencia de escenas vamos a ver aquí hay algo que hace énfasis como les dije el director de la película popularle a García Moreno como alguien que tiene un trauma vamos a ver vamos a ver esta parte es interesante como le pintan como un jefe Dios mío ¿qué tratan de mostrar con eso? y la mirada del ojo también las ojeras fíjense en el maquillaje de las ojeras ahí está su madre el falso pues o el disimulado procede de este modo va a buscar a sus enemigos queriendo hablarles como si no los aborrecieron alabe su presencia doña Mariana buenas noticias ¿qué pasó? doña Baltazar está muy orgullosa de Gabriel le ha dado una beca para que siga sus estudios en Quito en el consistorio de San Fernando con descendencia con los mismos que hablan mal de él responde como al ser un verdadero y al estudiador en palabra así como a los un dios esa parte me parece ya muy descarada emitirla en televisión pública y retratar así un expresidente como un loco aquí dice un comentario esa película trata de García Moreno o de un asesino en serie sirve como un psicópata y esa salida épica al estilo de Caterva parece este tipo el de One Punch Man el de Saitama listo entonces bueno vimos esta escena creo que aquí mismo está lo que le hacen bullying no más acá bueno entonces vemos lo que va mostrando el autor bueno ahí está García Moreno acostado en la esta escena si mal no estoy ya es en la iglesia de la Merced aquí en Quito y nos muestra todo un tipo de mente en realidad no tú qué piensas Andrés qué piensan nuestros amigos en la caja de comentarios acerca de estas escenas un poco fuertes un poco disímiles también porque bueno vemos y leemos así brevemente muestran a García Moreno como un tipo super dotado prácticamente un genio pero en medio de eso vemos bueno ahí en medio de su prueba luego para con su beca que va a Quito vemos que llega totalmente pelado con las cejas cortadas autoflagelándose no entiendo muy bien aquí cuál es el mensaje exacto que trata de dar el autor una locura en medio de la genialidad o no llego a entender por qué se hizo esta escena que es bastante fuerte a mi parecer y no sé por qué no entiendo a ver qué nos dice la gente en la caja de comentarios así también parece Sid Barrett de Pink Floyd este el primer guindalista que tuvo busquen ahí en Google Sid Barrett de seguro se inspiró en Sid Barrett luego de de su problema con las drogas puede ser veamos puede ser aquí aquí hay un aquí hay un valiosísimo aporte que nos da Gema Llanes dice recuerdo haber leído el mito de mojarse en los pies por la noche en un libro de historia resumen de historia patria por Homero Villamil gracias por ese valiosísimo aporte Gema esta hueá parece satánica nos dice Mateo García parece el tío Lucas García Moreno era cepillo dice Ivano esta dice nuestro amigo Isaac dice esa escena es similar a una de Pink Floyd The Wall sí es cierto es creo que la que dijiste hace un momento Paul sí se inspiran en Sid Barrett al parecer es película de la vida de García Moreno de un asesino en serie dice bueno hay que connotar también el genio de García Moreno eso es algo que no se puede renegar como vieron le hicieron una operación bastante complicada y la pudo contestar pero al mismo tiempo se mezcla con esa escena en donde se vuela hasta las cejas y sale completamente calvo y listo para su beca en la ciudad de Quito ¿qué más nos dicen los comentarios? bueno dice no se comprende qué imagen quiere dar el director de la película con estas escenas nos dice Víctor Hugo Licentuña sí exactamente es un poco confuso esto de este mensaje muy subliminal le veo yo sí no sé cuál era el digamos la apreciación que se tenía sobre él bueno yo había leído igualmente no recuerdo en qué libro de historia bueno era un tema específico era esto un tema que hablaba acerca del San Lázaro el hospicio de Quito entonces recordemos que García Moreno trae la sanidad trae una sanidad de una sanidad totalmente nueva para su época que no se había visto en Quito y él personalmente pues iba a inspeccionar sus obras y una de estas obras donde trae mejoras es en el hospicio de San Lázaro entonces contaba este autor que él se quedaba que contaban las gentes de ese tiempo que él iba y hablaba con los locos y se les quedaba observando por largo tiempo que llegaba a aparecer uno más de ellos y efectivamente el apodo que recibe García Moreno en su tiempo es el de Loco este es el apodo que ha tenido tres presidentes en el Ecuador García Moreno Abdalá Bucarán y cuál es el otro presidente que ha recibido este apodo de Loco vamos a ver cómo están esas clases de historia en los comentarios a ver si alguien más nos dice cuál es el tercer presidente que ha recibido este apodo este apelativo de Loco con el que abiertamente se le conocía no fue no fue Rafael Correa entonces sigamos viendo los comentarios Andrés qué nos dicen nuestros espectadores aquí hay un aporte que nos da Roberto Freire dice Gabriel García Moreno en Francia fue elegido en el siglo XIX como el hombre más influyente del siglo pero sin embargo los ecuatorianos nunca valoramos lo nuestro nos falta mucho estudiar historia para valorar lo nuestro sí tengo entendido que García Moreno hizo sus estudios en Francia manda a traer también jesuitas científicos franceses y tiene una estrecha relación incluso con la Francia de ese tiempo que estaba si mal no estoy Napoleón III entonces fue un señor que tuvo bastante incidencia en Francia recordemos que él va a estudiar a Francia justamente la cátedra las cátedras de química y de ciencias exactas y él regresa con varios equipos por afición propia y decide subir a los volcanes ecuatorianos y hacer estudios entonces también sí en Francia era muy conocido este personaje en su época vamos viendo qué más nos dicen Andrés nos preguntan nos preguntan es confirmado lo que aprendió derecho canónico en un mes porque de ser así llamarlo genio es poco no tengo idea no tengo idea pero de todas maneras él dominaba desde derecho desde filosofía ciencias exactas como les digo física química matemáticas e historia era poeta incluso periodismo era un todolo fue militar claro también también dominaba las armas y el campo de batalla así es qué más nos dicen en los comentarios bueno ahí estaban diciéndonos que que parecen mensajes muy subliminales los que nos dicen sobre García Moreno bueno vamos avanzando sí veamos otra escena más donde se retrata este un episodio de la vida de García Moreno entonces como les dije sí por cierto no nos han contestado hasta el momento quién fue el tercer presidente al que le denominaban el loco además de García Moreno y de Abdalá Bucará exacto entonces ya saben cómo están esas clases de historia vamos viendo y vamos a ver otra escena como les dije el autor juega bastante con la con la con los traumas que supuestamente tenía García Moreno porque como les dije él cuando recibe un desliz con una mujer o con otro personaje que parece opacarle pues ahí justamente recurre a los flashbacks y vamos a ver cuál es la otra escena donde hace uso de esta de este recurso medio subliminal es la parte de aquí vamos a ver un personaje súper importante también dentro de la historia patria como les dijimos aquí no estamos para hablar bien de nadie ni mal de nadie reconocemos los hombres ilustres y mujeres ilustres que ha tenido el Ecuador y vamos a ver aquí en escena Juan José Flores que no tiene mucha participación en esta película pero que es destacable su actuación vamos viendo aquí ahí está García Moreno y ahí viene el flashback ahí está Juan José Flores entonces por esta razón es que le llamaban a él el rey de la noche no era porque el tremendo reggaetonero pero sí era porque era la función de la parte de los hombres con la apreciación de las personas de su época entonces decían que él era todo un galán un caballero con las damas todo un perfil para hacer fiestas en los representos de su esposa que era la histócrata la señora Mercedes debo admitir que para ser un cholo pata al suelo baila bastante bien ahí está García Moreno mire Gabriel el general Flores no solo baila bien él también tiene un secreto para encantar a las mujeres pero es un hombre casado sí es casado eran las mujeres eso es un hombre casado no solo baila bien Flores se mantenía como presidente en ese momento Le ruego me disculpe No soy un buen bailarín Bueno, tendrá otras virtudes Creo que esto, voy a ponerle pausa un rato Creo que esto más bien está ambientado Recordemos que él viene a Quito en época de Estudiar A estudiar acá en época de DDD Se me fue el nombre de Vicente Rocafuerte Pero Flores de todas maneras estaba en calidad de En el alto de ejército Bueno, sigamos viendo Ahí está bailando con la cañada de Flores La hermana de Mercedes Mis primos, venga, quiero presentarnos Iba a pasar algo interesante Ojo a esto Mis primos, Rafael y Alberto Mucho gusto, mucho gusto Y un buen amigo de la familia El señor Martín y casa Les dije, juega con los flashbacks Cuando él se ve opacado En los de los traumas De García Moreno Aquí es lo que le hacen bullying Oye tú ¿Es cierto que eres guayaquileño? Sí, lo soy Yo también ¿Y cómo te llamas? Gabriel García Moreno García Moreno Hijo de Mercedes Moreno Sí, la conoces Claro que la conozco Se es ella Quien nos ha lavado la ropa A mí Y a mi familia Ahora entiendo por qué ha estado así Tan darajoso Y con esa ropa que te queda toda chica Lo que no entiendo es ¿Qué haces aquí? ¿Quién te paga el consistorio? Tiene una beca del presidente Rocafuerte ¿Una beca? Entonces debes ser muy estudioso Hagamos un trato Tú Me haces mis deberes Y yo a cambio te regalo ropa Que ya no uso Pero que está mucho mejor que esos trapos Que tienes puesto Fíjate que García Moreno Está como hasta jorobado Está como medio empulcado Claro, le muestran como alguien tímido Muy Que es muy celoso Vamos a ver qué hace aquí Cierto O te lo hundo O te lo hundo ¿Sabes qué pasó ahí? Manos atrás ¿Qué haces? Suéltame Cállate Por favor no me hagas daño ¡Cállate! Si te mueves Te mato Arreglo que sea Pero por favor no me hagas daño ¡Cállate! Esto es para que aprendas A respetarte ¿Qué tal cierto podrá ser un acto así, no? No, difícil Te rastreo Lo tengo que decir Permiso ¿Qué le pasa? ¿Se siente mal? Sí Me falta un poco el aire Si quiere vamos afuera Sí, por favor ¿Y qué tan amigo de la familia es Martín y casa? Muy amigo Sobre todo de mi cuñado El general Flores Él siente mucho aprecio por Martín ¿Y usted? ¿Se lleva bien con su cuñado? Sí, muy bien Aunque al comienzo me costó Pero él sabe cómo ganarse el corazón de las mujeres Es gentil y lisonjero Y siempre obsequia algo Si eso dicen Que sabe cómo ganarse el corazón de las mujeres A usted no le agrada No le voy a mentir, Juanita General Flores nunca fue de mi simpatía ¡Suélteme! Recordemos que García Moreno era opositor de José Flores Usted no es mi marido a mi casa Bueno, sobre todo desde ese intento de reconquista del Ecuador bajo la monarquía Claro Bueno, desde la revolución marxista París en la marxista ¡Suélteme! En la mano contra de Flores Pero luego luchan de hombro a hombro Sus flashbacks, sus traumas, sus recuerdos Listo, entonces aquí vamos viendo qué nos dicen en los comentarios Y para seguir pasando al siguiente tema Que también es súper interesante Las escenas que hay con su esposa Cómo retratan a un García Moreno Déspota, irónico Incluso machista con su mujer Cosa que también está contrastada Y que no podemos darla por hecho Ni asumirla como lo presenta esta película Entonces, antes de eso ¿Qué nos dicen nuestros amigos? Bueno, en los comentarios nos preguntaron Si el loco era Velasco Ibarra Sí, exactamente Era Velasco Ibarra Y claro, recientemente vi uno por aquí Que decía el loco del ático Sí, se le llamó así a Correa Y creo que ese apodo va a quedar para la posteridad Pero bueno, vemos que tiene otro Otro componente Que es el loco del ático No es propiamente este apodo Que tuvieron García Moreno Velasco Ibarra Y Abdalá Bucarán Pero yo creo que a la historia Así pasará como uno de los cuatro mandatarios Que recibieron este apodo Del loco Así es Todavía nos queda un largo camino En cuanto a él También, bueno Nos dejaron un link En donde se sustentaba este tema De que García Moreno Había sido uno de los más influyentes Del siglo XIX Jorge Ulloa Está jovenazo Dice Creo que es un actor de la película Desconozco Entonces si nos pueden dar un contexto De quién se trata ¿Quién es Jorge Ulloa? Ajá Para poder enterarnos Y generar debate Listo Entonces Damos paso a las siguientes escenas ¿O tienes algo más para añadir Andrés? Bueno Hay que hacer énfasis En lo que tú comentabas antes Que García Moreno Era también un opositor De Juan José Flores En este tiempo todavía Parece que se mantiene Como presidente de la República Pero Aquí también cabe señalar Que García Moreno Convocó a Flores En el momento más crítico Del Ecuador Así que bueno Eso tampoco Lo documentamos acá Solo están documentados Los traumas de García Moreno Listo Aquí nos dicen Nuestros amigos Alan Lumba Nos dice Ulloa Director de Enchufe TV Sí Justamente este director yugoslavo También sé que Ha colaborado en Enchufe TV No tengo ahorita El nombre del director Entonces a ver Si nuestros amigos Nos podrían ayudar Como el director de la película Sé que vienen a matarme Sé que Como les dije Esta película No es mala en absoluto Lo que sí es muy Antihistórica Y totalmente Politizada Pero este señor Este director yugoslavo Ha trabajado En también Trabajos anteriores De televisión nacional Que han sido bastante buenos Ya me sé pasado Y confeso Historias de la vida real Si mal no estoy Y la suquillo también Dirigió esta película ¿Qué tan lejos? Donde participa Pausto Miño Creo que era Entonces Como les dije No es nuestro trabajo No es lo que estamos haciendo Hoy De notar esta película Para mal Ni decir que Nosotros no somos Especialistas en cine Si es que en algo Estamos enterados Sí Tanto Andrés como yo Es en la historia del Ecuador Y venimos a hablar Justamente de eso No sabemos mucho Bueno no sabió No sé nada De esto de De cine Y esto Como para Hablar de la forma De la película Que sí está bien Está bastante bien Según lo que pueda apreciar Si no del fondo El trasfondo histórico Entonces vamos viendo Que nos dicen En los comentarios Andrés Y pasemos a las siguientes escenas García Moreno Y su esposa Ya Bueno Nos están Nos están comentando Quien había sido Jorge Ulloa Dicen que ha sido Uno de los que le han hecho Bullying a García Moreno Y que se le veía Bastante joven Había sido uno de los Fundadores de Enchufe TV Genial Con eso creo que podemos Pasar a la parte En la que se ve Como Como García Moreno Es un poco despectivo Con su esposa Exacto Y a la par Ajá Y a la par Un tanto hipócrita Vamos a ver Irónico Machista Y cruel Con la esposa Cosa que puede Contrastarse con las cartas Que se escribían ellos Que eran de mutuo Respecto Eso sí Un poco irónicos Ambos Porque ambos Eran personas ilustradas Que dominaban Retórica Que dominaban Figuras literarias Y vamos a ver aquí Entonces Cuáles son las escenas Que hay con su esposa Y bueno De hecho De hecho también Se puede ver Durante el rodaje Que García Moreno Le dice Mi amada Rosita Entonces Se sabe A través de estos escritos Que ellos Sí eran bastante juguetones En sus escritos En sus cartas Dirigidas del uno al otro Pero aquí se le trata De interpretar A estas cartas Como algo irónico Y como algo hipócrita De parte del expresidente Exacto Entonces Eso también se puede resaltar Dice Mi amada Rosita Así como que No le quiere en el fondo Pero está siendo muy hipócrita Con su esposa Exacto Vamos a verlo aquí Ah por cierto García Moreno Tiene esa facha De ¿Qué hace? De aquel líder Que es innombrable Esa también es De hecho a propósito Me dijo que nos esperaba Esta noche A mí también Ayúdeme Ah Es una simple formalidad Ya le he dicho Un montón de veces Que esas reuniones Son aburridas ¿Qué va a hacer usted ahí? Es reunirme Con mis amigas Usted no tiene amigas Adorada Rosita De mi alma Esas ingratas mujeres La abandonaron Cuando usted se enfermó Seguramente pensaron que Tenemos un García Moreno Manipulador Son contagiosas Además la noche Está muy fría Mejor quédese Descanse Esta actriz También la he visto En algunas películas Y series ecuatorianas Entonces si La gente en los comentarios Los claves en los comentarios Nos dicen ¿Cuál es el nombre De esta actriz? Que si es conocida Es una de las marujitas Si no me equivoco Creo que sí Si vamos viendo Otras escenas Donde Hay estos tratos Con la esposa Que son como Sí, me parece que es Cuencán esta señora Sería bueno que nos puedan Dar algo de contexto Vamos a ver Otra escena Por aquí la tengo anotada En el minuto 54 con 55 Por aquí más o menos Empieza Veamos cómo se le burla A la esposa García Moreno Mire lo que le preparé Gabriel Espero que le guste ¿Qué es esto? Bolones de verde Bolones de verde No me hagas reír Usted en su vida Ha visto un bolón de verde No, pero la sirvienta De la vecina Lo sabía hacer Y me dio la receta Ya anda con las vecinas ¿Con quién? Con las paredes Viejas chismosas Déjese de perder el tiempo En esas tonterías Ya le he dicho Que los chismes Es un vicio muy feo Que terminen Fremando a las personas Esta invitación Llegó hoy ¿De quién es? De los Aquirre ¿La leyó usted? Sí, claro Ahí dice claramente Señor Gabriel García Moreno Y señora Y yo soy su señora Gabriel No soy idiota No me hable así No, es un asunto diplomático Se trata de una cena De bienvenida Al cónsul de Colombia En Quito Esta vez Sí voy a ir ¿Es que no entiende? Es un asunto diplomático ¿Qué va a hacer usted ahí? ¿O es que sabe algo De diplomacia? Está muy gorda Así no puede salir ¿De cuántos veces está? De cuatro Si parece que ya fuera a parir Evidentemente esa Esa niña no Se va a parecer a mí Pobrecita Ya le acabó Es lo que le dice Si nace un niño Va a salir feo Algo así creo que le dice Bueno, creo que es en otra escena Pero bueno Vamos Sigamos pasando Esa parte No la noté Creo que está por aquí mismo Veamos Pero iba a pasar directamente A la parte Donde ya Comete el peor De los crímenes Con su esposa Como le retratan ya El lado más oscuro De García Moreno Prácticamente ya como un asesino Vamos a ver En el minuto Si por aquí Una hora con dieciocho Que es lo que hace Y esta parte también Antihistórica Porque no hay documentación Alguna de esto Si no más bien Si nos podemos basar en algo Es en las cartas Que escribe García Moreno Donde totalmente Está consternado Por la muerte de su esposa Pero aquí vamos a ver Que es lo que muestra La película A un García Moreno Totalmente desquiciado Con su esposa Bueno La esposa sufría De enfermedades Los últimos días De su vida Y vamos a ver Que sucede Es simplemente Una gripe Que le ha caído fuerte Estoy muy adolorida Doctor Son sus otros males Que se han agudizado Pero solo por la gripe Tiene que cuidarse Bastante Abrigarse bien Y evitar Las corrientes De aire Y de comer Solamente Caldo de gallina Solo caldo Doctor Moriré de hambre ¿Para qué curarme De lo uno Si voy a morir De lo otro? Le voy a dejar También un poquito De laudano Para que se tome Una gotita Cuando el dolor Sea insoportable Laudano Hay que administrarlo Con mucho cuidado Es sumamente El laudano Es esta mezcla Entre alcohol Y opio Concentrado Un veneno Para calmar Dolores Pero a la vez Mental también El exceso Te puede matar Claro Ya vamos a ver Cómo lo utiliza El residente Así exactamente Es lo que nos lo habían Dicho Por aquí Es Juan Guarderas De las marujitas Muchas gracias Por el dato No es demasiado Para una simple grita Solo una gotita De las marujitas Ese daño A la patria Totalmente No hay documentación Alguna Donde se pueda Demostrar esto Ni siquiera Donde se pueda Presumir Que algo así Hasta Hasta se hace negro El brebaje ¿No? Si Aquí sale un eno No avisa Eso nunca Pasó Esa escena De Cars Que está El rayo McQueen Pero que es No es cierto Que momazo Que salió ahí Amigo Daniel Descansa Adorada Rosita De mi alma La película Eso sí Está súper bien Actuada Y elaborada El trasfondo De esta Pintación Tétrica Bueno Vemos que García Moreno Acaba de Envenenar Históricamente Se ha adjudicado La muerte De su propia Esposa Una Aristócrata De ese tiempo De la señora Rosita Ascas Entonces Un poco Problemática ¿No? Esta escena No hay nada Con lo que se pueda Comprobar esto Esto sí parece Totalmente Improvisado Y no es un chisme Común de esa época Como lo Como si lo fue El tema de Lemus Rayo Y de su mujer Mercedes Carpio Cosa que sí Hay Bueno Estos chismes Surgieron desde La misma época Pero el chisme De que García Moreno Haya matado a su mujer Al parecer es Una maniobra Un malabar ¿No? De la autora Que escribió el libro Y del director También de la película Entonces Andrés ¿Qué puedes tú Acotar de esta escena También bastante trágica Al nivel de Cuando está Rapándose La cabeza Y cuando está Cortándose las cejas? Sí, bueno Se entiende que Sus opositores Eran los principales Promulgadores De la autoría De García Moreno Hacia la muerte De su esposa Porque Como se sabe Como se pudo ver Incluso en la película Decía que Rosita nada más Tenía una gripe Y que Se necesitaba Este brebaje Para poder calmar Sus dolores Y de repente Se murió Entonces Se le trataba De atribuir Esa responsabilidad De la muerte De esta aristócrata A García Moreno Pero nosotros Podemos contrastar Esa información También con los escritos Que deja García Moreno Después de la muerte De su esposa Y bueno Aquí tengo un escrito Esto es algo documentado Algo que dejó García Moreno Cabe señal Cabe señalar Me ha tratado Su justicia soberana Pero mi corazón Ha quedado destrozado Y mi existencia Completamente Trastornada Voy a buscar En las selvas De Mindo El silencio Y la soledad Del campo Mientras llega El silencio Y la soledad De la tumba Para su afectísimo Y desgraciado Hijo Con eso Nosotros Podríamos Concluir Que García Moreno Si se ve afectado Por la muerte De su esposa Y eso también Se puede cruzar Con información En donde él Y su esposa Si se tratan Con cierto cariño Y de hecho Esa misma información Es la que hace Que en este rodaje García Moreno Se refiere a su esposa Como mi amada Rosita Siempre le trata En este rodaje Con cariño Pero se le trata De ver ese Ese semblante hipócrita Ese semblante irónico Hacia su esposa Y bueno No solo eso Sino que aquí Vimos que le mató A la esposa Y pues algo Realmente Que afecta mucho A nuestra percepción De la historia Los ecuatorianos No tenemos todo el tiempo De ponernos a revisar Qué es lo que pasó Con nuestros célebres personajes Así que Estos temas Como rodajes Películas Momentos cívicos Nos hacen aprender Un poco Así que Hay que responsabilizar Bastante A los que escribieron Esta escena Porque gracias a eso Muchas personas Entienden que García Moreno Si bien pudo ser un tirano Además de eso Fue un asesino Y hasta ahora Yo no he visto Que se resalte Alguna de las obras De García Moreno Ni mucho menos La reunificación Que hizo a caballo Justamente de eso Vamos a hablar Cómo opacó Esta película Las obras Entonces Vamos viendo Qué nos dicen En la caja de comentarios Para darle paso Andrés Así es Listo Entonces Qué opinan ustedes Amigos Quisiéramos también Leerlos en los comentarios Voy a ver Si es que alguien Nos ha escrito Bueno Danielas Dice Los jesuitas En esa época Vieran Eso dirían Que es una película Hecha por el hoy al faro Dice En parte Ayudó a su esposa Con su sufrimiento Porque la La tisis Tuberculosis En esa época Era muerte segura Y egónica Dice García Moreno Es el padre De la eutanasia Dice Estos de Coavisa Son el éxito Al arzobispo No le gusta Esta película Dicen también Así aquí Transfondo Un dato histórico Así súper rápido Quien murió envenenado Bueno Quien se remonta A esos tiempos Era la mano derecha De García Moreno El arzobispo Checa y Barba Entonces este señor Muere también Luego de García Moreno Meses después Resulta que Es envenenado Y bueno Así para pasar rápido Sigamos viendo Que más hay En los comentarios La película Debería llamarse Los traumas De García Moreno Dice Listo Ah Bueno Finalmente Roberto Freire Nos dice No entiendo Por qué La verdad De engañar Al pueblo ecuatoriano Con esta película Antihistórica Y sacarlo De la realidad Es más interesante Desacreditar A los personajes Buenos de la historia Para hacerse con las suyas De sus tiempos políticos Listo Justamente Gracias por sus aportes Amigos Igualmente Si es que alguien tiene Bueno Nosotros no nos creemos Portadores absolutos De la verdad No estamos dando Afirmaciones Que digamos Esto es lo único Y esta película Está mal Nosotros estamos bien No En absoluto De esto se trata De hacer un debate Un foro de discusión Así que igualmente Has llegado acá Por alguna coincidencia Viste que alguien Compartió esto O te interesó El tema Y no te parece Lo que estamos diciendo Puedes dejarlo En la caja De comentarios Estamos abiertos A todo tipo De opinión Y también De sugerencias Ya sabes Dejarnos tu comentario Nos sería De muchísima ayuda Como te dijimos Nosotros no estamos Adjudicándonos Ninguna verdad Simplemente Estamos contrastando Esta película Con hechos históricos Con realidades Con lo que está escrito Al menos Porque también De decir que la historia Escrita Es un hecho De que sucedió así Tal cual Pues caeríamos En el mismo error De todas maneras Estamos tratando De dar Una versión Una versión alternativa De cómo se narra La historia Por parte De esta película Entonces Sigamos viendo Vamos a pasar A otro punto Que son los hechos Exagerados Como es el caso Del general Maldonado Entonces Andrés Aquí Si nos puedes dar Un contexto Acerca de esto El general Maldonado Quien fue Y vamos a ver La escena Luego de la escena Nos podrías dar El contexto Creo que Si Vamos dando Un contexto pronto Y mientras tanto Voy buscando la escena Ya Bueno El general Maldonado Fue un combatiente Del lado de García Moreno En la batalla de Cuaspur Que fue una sangrienta derrota Que sufrió el Ecuador En contra de la República De Colombia Esto fue comandado Por Juan José Flores Y esto fue en tiempos Que les comentaba En 1860 Cuando el Ecuador Se encontraba En la peor de sus crisis Se entiende Que el general Maldonado Según los escritos De varios Digamos Cronistas Él tenía Una fuerte deuda Con la República Y sobre todo Debido a las responsabilidades Que obtuvo En la batalla De Cuaspur Y en todo el contexto De estos enfrentamientos ¿Y qué es lo que pasa? Al general Maldonado Lo buscan bastante Por estas deudas Y García Moreno Al encontrarle finalmente Y darle prisión Lo enfrenta Públicamente En una entrevista De aproximadamente Dos horas Y le Espeta muchas cosas Le dice que es un traidor Y le está Responsabilizando Por ese intento De venta Del Ecuador Entre el Perú Y Colombia Aquí se le responsabiliza También en parte Al general Maldonado Por esa venta Que les estoy comentando Más que bueno Una venta Era una entrega Se entiende Que hubo un protocolo Entre dos cancilleres Del Ecuador Y de Perdón Del Perú Y de Colombia Denominada El protocolo De Moreira Celaya En donde se acordó Que mucha atención Con esto Manaví, Guayas y Loja Se iban para el Perú Y el resto del país Se iban para Colombia Bueno Toda esta Esta coyuntura Política Le trajo una mala fama Al general Maldonado Por parte del oficialismo Liderado por García Moreno Por eso que García Moreno Lo buscaba Y lo tachaba Como el que había vendido La patria A los colombianos Aquí teníamos Un espectador colombiano No sé si había escuchado Algo de esto Sería interesante Que nos comente Y así mismo Nuestros amigos Que nos están escuchando No sé ahí Paul Si quisieras acotar Algo más Del general Maldonado Pero básicamente Él estaba muy seguro Que García Moreno No lo iba a fusilar Porque por lo general En estos tiempos difíciles Eso era lo que se hacía A los conspiradores Se les trataba De dar muerte Y pues el general Maldonado No tenía miedo de eso Y también hay una entrevista Entre el que luego Fue el presidente del Ecuador El entonces coronel Ignacio de Veintemilla Le invita a Maldonado A través de un soborno O sea Veintemilla Iba a recibir una cantidad De dinero Para que Maldonado escape Pero Maldonado Tal vez No sé si con la intención De mantener su nombre O su Bueno no se sabe Exactamente por qué Él era muy reacio a eso Y él dijo Que era imposible Que el loco Lo mande a matar Enteniéndose como loco A García Moreno Sí Justamente vamos a ver Vamos a darle play A la escena Aquí está Maldonado Y su esposa General Maldonado Perdone usted Pero tenemos la orden De apresarle Mi general Huye ahora que puede Yo diré que no lo he visto No Huye a usted A mí es imposible Que el loco Me haga fusilar Apunten No No Dejame a papá No Por favor Detegaste Me matan a él Me matan a mí No 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 Fuerte la escena Y vemos a García Moreno Con su amante Que era Virginia Virginia Klinger Si mal no estoy Un poco rara esta escena Justo después de la muerte De Maldonado Sale García Moreno Extasiado en la bañera Con su amante Claro Es el mensaje Que tratan de dar Como que él Él recibió Incluso un estímulo Ya digámoslo Un poco erótico Con las muertes Que él Que él manejaba Incluso ahí Vemos que se está Transfigurando En su esposa Mi amor Yo te amo Vemos totalmente Un García Moreno Loco 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 Prácticamente Listo Esta parte También es Interesante Bueno Sigamos Con todas Estas partes Que les mencioné Que son datos Un poco Exagerados Tergiversados Y también Fuera de contexto Esta parte Que vimos Manda a fusilar Al general Maldonado Por todos estos líos Que había Personas que trataban De dividir la república O que pactaban Con gobiernos Ya sea del Perú O de Colombia Con tal de recibir Parte En la ayuda De recibir Territorio ecuatoriano En estos tiempos Ecuador Sufría También sufrió Varios recortes De su territorio Entonces Lo llamativo aquí Es que luego De esto Se le ve a García Moreno Ya totalmente En un estado De éxtasis Y se podría llamar De locura Entonces vamos a ver aquí Otro hecho interesante Las obras que se opacan De García Moreno Si bien se logra Mencionar algunas Pues todas estas Son opacadas Con el panóptico Que él estaba haciendo Se le pone Como la obra Culmen de García Moreno El panóptico Y su ilusión De torturar De mandar A apresar gente Siendo que Las obras de él Trascendieron Lo que Con lo que se conocía En todo ese tiempo Vamos a ver aquí Un poco de esto En el minuto 50 con 18 Más o menos Aparece Juan Montalvo Por cierto Aquí está Juan Montalvo Un cura mercedario Es una copia Es una copia De los planos De un observatorio Astronómico ¿Quién los hizo? Los jesuitas Que trajo el presidente Una colección De sabios Sí Oí hablar de ellos Es una mala copia La verdad Es un borrador El plano original Debe ser muy bonito Habiendo tantas necesidades En el país ¿Para qué querrá El señor presidente Un observatorio Astronómico? Sala de habitación Sala de biblioteca Sala del meridiano Será sin duda El mejor observatorio De América Maravilloso Pero no es esto Lo que quería mostrarles Sino mi próximo proyecto Mira cómo opacan El observatorio Astronómico Que esa era Más bien la obra magna De García Moreno Uno de los más modernos Que había En toda América El plano Del panóptico de Quito Por fin la ciudad Y el país entero Podrán contar Con una cárcel digna Incluso hoy en día Y las paredes Exteriores En el tema De la astronomía Van pintadas de rojo Más condenado De los países Es el que menos invierte En las interiores Y eso entendiéndose Que el que más lejos llegue Es el que va a lograr Colonizar otros Otros planetas Exactamente Eso citando A Neil deGrasse Tyson Que es el mayor difusor De ciencia Físico de ciencias Ajá De la historia Actual Y pues Mira lo que dice Incluso Juan Montalvo Y eso es lo típico Siempre que se intenta Hacer una Algo nuevo Ajá Algo nuevo Dicen Habiendo tanta necesidad Se ponen a hacer Un Un insignificante Observatorio Como que eso No fuera a aportarle Realmente Al desarrollo De una república Es algo fundamental La ciencia En el desarrollo De una república Pero vemos Como le Le tapan Estas obras Por poner Le hacen como que Si él Estuvo obsesionado Con la Construcción Del panóptico Entonces vamos a ver Otra escena Donde Sutilmente Nos muestran Que García Moreno Tenía como obra magna El panóptico Cuando en realidad No fue así Vamos a ver En el minuto En el minuto 14 con 20 14 con 20 Por aquí está Claro Incluso El panóptico No pudo Ser visto Por García Moreno Esa fue una obra Postmorte Exactamente Sucedió luego De su muerte Vamos a ver aquí A ver Desde acá Realmente Son colecciones De mucho Ingenio En los que se Conservan Los apuntados Acá Narra su viaje A Francia Y Aquí algo Interesante Narra su viaje A Francia Y como Él ve las armas Como ve que se Conservaban Las cámaras de tortura De la inquisición Y Retratan Como que si eso fue Lo que trajo Al panóptico Pero es totalmente Anacrónico Antihistórico Porque como bien Dijo Andrés El panóptico Ni siquiera logró Ver él Su culminación El final De su construcción Pues Gabriel García Moreno No lo llegó a ver Y aquí se muestra El panóptico Que ya han traído Incluso cámaras Similares A las que había En la inquisición Cuando lo que trajo De Francia En realidad Fue material Para la investigación Científica Pero aquí se muestra Como si hubiera traído Todo un arsenal De De tortura Vamos a ver Cuando estuve en París Tuve la oportunidad De visitar Uno de los tantos Conventos En los que se Conservan los aparatos Que se usaron En la santa inquisición Realmente Son colecciones De mucho ingenio ¿Qué quieres decir? Ahí está García Moreno Con el sufrimiento Claro Lo que retratan Que él ya estableció El panóptico Y que trajo Todas estas cámaras De tortura De Francia Para acá Cuando la realidad Es totalmente distinta Él ni siquiera Llegó a ver esta obra Entonces Vamos viendo Que nos dicen Los comentarios Y vamos a pasar Al tema candente Del video Al tema Candente Lo que nos llama La atención Como ecuatorianos Que es El chisme Exacto El lío de faldas Entonces aquí Vamos a ir a la parte Más interesante Yo sé que No es por denostar A nosotros Como ecuatorianos Incluso yo mismo Me considero Que tenemos Una afición A esto Al chisme A ver Si salió Con la mujer De este otro Si le engañó Con este otro Con el tal y cual Y es el tema central En realidad En la vida De García Moreno O como la historia Le ha tratado La típica que dice Murió por un lío De faldas Entonces vamos a ver Que no es del todo cierto A pesar que esta película Pues lo hace ver así Pero entonces Vamos pasando estas escenas Y vamos viendo Andrés brevemente Que nos dicen Nuestros amigos En la caja Comentarios Listo Nos dicen Es curioso Porque queriendo decir Algo en contra De García Moreno Retratan una realidad Nacional El miedo a la ciencia De la que tanto Han hablado Distintos eruditos Y escritores Del ecuador Entendiéndose Que trataban Como dicen Que valioso Este comentario Que tratan De desprestigiar Ese loco genio De García Moreno Pues en realidad Están diciendo Una realidad Cuando se trata De invertir en ciencia Lo que se hace Énfasis es en que Nos estamos muriendo De hambre Y quieres invertir En eso García Moreno Invertía en ciencia Y en educación También nos dice Exactamente Eso se ha visto En varios mandatarios Que cuando quieren Traer desarrollo Es el típico comentario Que se tiene ¿No? Del ecuatoriano Un mandatario Quiere invertir En ciencia Y en desarrollo ¿Y qué es lo que decimos? Somos tan atrasados Somos a veces Tan contrarios A que alguien Quiera traer algo nuevo Al país Del país Y es muy conservador Y mira que García Moreno Era un conservador Pero el ecuatoriano Hasta la actualidad Sigue siendo Ultraconservador Se quiere traer Implementar algo nuevo ¿Y qué es lo que decimos? Pues hay muchas Otras necesidades ¿Por qué no inviertes mejor En tal cosa En tal otra cosa? ¿Para qué nos va a servir Traer desarrollo Ciencia acá? Y por todos los medios Pues te van a atacar Te van a atacar Y no quiero Dar mi preferencia A ningún presidente A ningún mandatario Con este comentario Pero vemos que No solo es En este caso De García Moreno No vemos que fue En épocas de Loy Alfaro También trajo su desarrollo Isidro Ayora Quien injustamente No es mencionado Dentro de esta trilogía Hay una trilogía Un quinteto Más bien digamos De mejores presidentes Del Ecuador Pero Después de García Moreno A mi opinión No mi opinión Sino los hechos En los que se dio plasmado Que más desarrollo científico Trae al Ecuador Pues se trata De Isidro Ayora A pesar de que fue Un liberal Pos Época posterior A Loy Alfaro Y a Lonidas Plaza En una época De crisis También El Ecuador Se encontraba En una crisis Porque el cacao Ya no valía nada Y había mucho desempleo Había mucha Mucha crisis Aquí en el Ecuador Pero él Pero él De todas maneras Trata de traer La ciencia Trae la maternidad Acá Y invierte También en investigación Desarrolla instituciones Públicas Del Banco Central Por ejemplo Es obra de este señor El seguro Tal como lo tenemos En este tiempo Claro Bueno Sí Algunos ministerios Que también creo Por desarrollo También de ciencia Que trae acá Y todo un sistema Nuevo de medicina Que se basa En la medicina Alemana Y estadounidense Principalmente Pero como les digo Siempre que un mandatario Trata de traer ciencia Acá es Tachado de lo peor Vamos viendo Qué más nos dicen En los comentarios Y vamos a pasar A la parte candente Del video Bueno Haciendo Haciendo un poco De énfasis En lo que dices En este momento Isidro Ayura También tuvo Una fuerte persecución De los medios Porque él sí cerró Algunos medios De comunicación No tengo a la mano Los nombres Pero él tuvo Una mano bastante dura En contra de la Digamos de la prensa Que siempre se ha Vanagloreado De ser patriota Pero ha hecho Digamos Más mal que bien Y este es uno De los más grandes ejemplos Como el quiteño libre Y hoy en día Por ejemplo A mi punto de vista Sería la posta Y también Antes de pasar a esa parte Y hablando también De la prensa Quería citarles Un artículo escrito Por el diario El universo Acerca de García Moreno Es un poco largo Pero está hablando mal De García Moreno Y eso quería yo Mencionarlo En el momento En el que pasamos La escena De Maldonado Al parecer El que escribe Este artículo Es descendiente De este general Y por eso es que Habla de esta forma De él Dice Sobre García Moreno Simple crimen Y el granicidio Voy a pasar el link Y voy a pasar el link Por si ustedes Quieren revisar La profundidad Eso básicamente Quería mencionarles Y por último También nos dicen En los comentarios Nos preguntan Que por qué Ecuador fue Humillantemente derrotado En Coaspo Fueron unas estrategias Mal implementadas Sobre todo Por estos generales Que al parecer Habían conducido Al ejército De Juan José Flores Por sectores pantanosos Tanto fue así La derrota Que Colombia Sufrió 50 bajas Y el Ecuador Sufrió 2500 bajas Entonces Fue eso Realmente una masacre Fue en territorio Colombiano Y unas partes También en territorio Ecuatoriano Eso No sé Si quisieran Aportar algo más Y pues Paul Te concedo Ahí la palabra Listo Genial El artículo Que citaste Andrés También Contrastar Las partes Sombrías Las partes Que no se Quiere ver Cuando se glorifica Cuando se tiende A poner A un mandatario A una figura Histórica En un altar También hay que Contrastar Y escuchar Dar atención También Al lado Al otro lado Al que pregona Lo contrario Entonces Formarnos una opinión A partir de esto No formarnos Una verdad Amigos Esto es Totalmente Un error Por consultar Algunas fuentes Históricas Quedarnos Con esa verdad No La idea Es seguir buscando Y haciendo Este tipo De análisis De contrastes Entonces Aquí Genial El artículo Que citaste Que lo pasaste Ahorita En el link Para que podamos También contrastar Las partes Oscuras Que tenía Este mandatario Porque no es Que estamos hablando De un superhombre Ni de un santo Estamos hablando De un ser humano Que sí Que sobresalías Del resto Pero que de todas maneras Como vemos Sus propios errores Le llegaron A costar la vida Y no precisamente Un lío de faldas Amigos Esto es lo que vamos Vamos a ver El tema Que más Interesa Llamado En la historia De García Moreno Cuando te dicen Que murió Porque se metió Con la esposa De un colombiano Al que le mandó Al napo Para quedarse Con la mujer No es del todo Cierto Mira que Limitar El contexto El panorama Político De ese entonces Las luchas Internacionales Entre sectas Entre logias Entre católicos Entre mazones Las luchas Entre liberales Entre conservadores Y los nuevos actores Que aparecían en el mundo Repercutieron en el Ecuador Y ahí tenemos El asesinato De García Moreno Entonces Iremos quitando Esa leyenda De la cabeza De que murió Por un lío De faldas Mira que decirle Esto también A un extranjero Por ejemplo Yo trabajé un tiempo En el sector Del turismo Y como si Muchos días Que les mencionaban Esto Y a los turistas Los turistas Que hacían Pues Caían Nos subestimaban Totalmente Porque decían Imagínate Tener un país Donde maten A un presidente Porque se deschavetó Se perdió la cabeza Por una mujer Se reían ellos Entonces También Como que Al repetir Esta Este Este drama Histórico Que no tiene Ningún sustento Nos estamos haciendo Más bien que mal Yo sé que nos gusta El chisme Es algo natural Es algo Un poco Que cae también En el morbo Pero que Ahí Confundirlo Con la realidad Es otro cuento Y vamos a ver Entonces Como nos presenta Este chisme Versus la realidad De lo que pasó Con la muerte De García Moreno Ya para entrar Al final de esta transmisión Muchas gracias amigos Por habernos acompañado Y vamos a ver aquí Ya Cómo se introduce La figura de Faustino Lemus Rayo En esta película Listo A ver Vamos viendo Qué más nos dicen En los comentarios Yo voy a Sincronizar Hasta eso En la parte Donde ya se da La introducción Este personaje Está por acá Bueno vamos a pasar Con la parte Esta Donde se le Dale Dale Es justo acá Bueno Esto si es un dato Verídico Faustino Lemus Rayo Tenía un negocio De monturas De cuero En general En el centro Histórico De Quito Y era colombiano A propósito Si Señor presidente Su excelencia Qué gusto poder atenderlo ¿En qué puedo servirlo? Busco una montura Claro Tengo las mejores Esta es de baqueta Muy resistente Y liviana También tengo Una galápago Con agarradera de plata Mercedes Pásame la galápago Por favor Ahí está Mercedes Carpio Claro Que si no le gusta Ninguna Entonces Podemos Hacérsela ¿Cómo se llama usted? Mercedes Carpio Señor García Moreno Es mi esposa Y yo soy colombiano Formé Mi hogar Aquí con Mercedes Combatí Bajo sus órdenes En la batalla De Quaspú Si combatió En Guaspú Entonces no puede Regresar a Colombia Así es Señor presidente Por eso estoy aquí ¿Cuál es su nombre? Faustino Lemus Rayos Señor Venga a verme Esta tarde Quiero hablar Con usted Esto me parece También hecho A propósito Con tremendo escote Que le presentan A la señora Mercedes Carpio Buenas tardes Señor Siéntese Lemus Rayos Se lo ve como Un personaje Bastante humilde ¿No? Bastante submiso Le dijeron Que es un hombre Trabajador Disciplinado Que sabe ganarse El afecto De sus compañeros Es un juego También ¿No? De la película El que domina Y el dominado Es una cualidad Que yo admiro mucho Señor Lemus O Rayo Rayo señor Así es Como me conocen Aquí Bien Señor Rayo Estuve pensando Precisamente Que necesito Una persona Trabajadora Disciplinada Y muy leal Necesito Una persona Que reúna Esas cualidades Haré Lo mejor Que pueda señor Pero ¿De qué se trata? No es un trabajo Sencillo Señor Rayo Todo lo contrario Se requiere De mucha responsabilidad Espero que no Me defraude Señor No señor Haré lo mejor Que pueda ¿Qué es? La gobernación Del Napo No entiendo Quiero que usted Sea el nuevo Gobernador De la provincia Del Napo Sabe Donde queda El Napo ¿No? Sí señor En el oriente Bien Haga Sus maletas Porque saldrá Hoy en la tarde Pero señor Pero señor Primeramente Debo conversar Con mi esposa Y mi hijo No sé si quieran Ir conmigo No, no, no Usted no ha entendido Señor Rayo Ser gobernador Del Napo Es de mucha responsabilidad Va a ir solo Su mujer Y su hijo Representarían Un problema Para usted Además está El asunto De la paga No podrá quejarse No ganaría eso Ni en un año de trabajo En su talabartería Retírese Su excelencia Vamos a ir viendo Cómo se desarrolla Entonces Todo este tema El mito Que siempre se ha contado ¿No? De que García Moreno Le manda A A exiliar Bueno prácticamente Lejos de su hogar Para él poder Aprovechar El momento Y seducir A su esposa Para este tiempo Ya tenían Un hijo pequeño Este matrimonio Luego esta señora Mercedes Carpio Hay un dato histórico Súper interesante Justo en 1875 Meses después De que muere García Moreno Y también El señor Lemus Rayo Pues tiene un hijo Y aquí Entra el debate También histórico Y donde también Se origina este chisme ¿El hijo era de García Moreno O era de Faustino Lemus Rayo? Esto también Ya lo vamos a explicar Y pues lo tenemos En un artículo En la página De ecuabol.com Así que ya saben Visitar la página Tenemos un artículo Súper interesante Del supuesto hijo De García Moreno O de Lemus Rayo Que existió Hasta hace unos 70 años Pero él siempre negó Que era hijo de García Moreno Él siempre resaltó Que le molestaba Le molestaba Que la gente le confunda Le diga esto Porque decía Que era meterse Con el honor De su madre Bueno vamos a ver Unas escenas Un poco fuertes Aquí Vamos a ver Que es lo que Estaba sucediendo Entonces Como retratan Para hacerle más llamativo Y generar Todo este mito Todo este chisme Aquí están Los conspiracionistas Que empiezan a ver Cuáles son Los movimientos De García Moreno Bueno aquí pido Que retiren A los niños De la pantalla Y vemos ya Viajando A Faustino Lemus Rayo A la gobernación Del Napa Vamos a quedar hasta aquí Y analizar un poco Estas escenas Que acabamos de ver Como vieron también Bastante sugestivas Y muestran prácticamente El origen De la conspiración Que cuenta Este relato El origen Que supuestamente Utilizarían luego A Faustino Lemus Rayo Para atacar A García Moreno Por este desplante Que le hace Con su mujer Entonces Andrés Aquí a ver Que nos dicen En los comentarios Y si tienes algo Que aportar Eso también sería Muy interesante Y bueno aquí Cabe señalar Que Faustino Lemus Rayo Era una persona Refugiada en el Ecuador Y él fue Quien solicitó Trabajo A García Moreno No es que García Moreno Vio a la esposa De un aparecido Y le dijo Ya entonces Te fuiste para el Napo ¿No? Y pues En la continuación De esta escena Que le detuvimos Se puede ver Que la gobernación Del Napo Es Una casa De una Una casa Cogemosle un poco El volumen Ahí sí Podemos seguir hablando Ya Y bueno Se puede observar O sea De hecho Esto es una vergüenza También nacional Que se puede O sea Se podría decir De esa forma Tengo un amigo Del Perú Al que le hice Ver esta película Y dice No les da vergüenza Decir que la gobernación Del Napo Era así Por eso mismo Es que en Perú Se trató de publicar Todas las tierras Amazónicas Porque De hecho No era así ¿No? O sea Bueno Si eran tierras Bastante alejadas No había la construcción Netamente De carreteras De vías Hacia acá Pero pues Se puede ver Que es una casa Como que le hubiera visto La cara A Faustino Lemurrayo Como que el Napo En realidad No sirviera Para nada En ese entonces Y cabe señalar Que el Napo Hasta el día de hoy Pues es la principal Afluente del rey Amazonas Y que gran parte Del comercio amazónico Se da en este sector Y se dio desde siempre Entonces con el afán De desprestigiar Al personaje Protagonista De esta película También se desprestigia A la gran potencia Comercial que tiene Y que tuvo desde entonces La provincia del Napo A través de su gobernación ¿Qué más podríamos decir? Faustino Lemurrayo También se Bueno Eso ya no es algo Digamos Tan Que se tenga evidencia Concluyente Si no No hay más allá Descritos En que se dice Que Lemurrayo Chantajeaba bastante A las personas del Napo Y eso hizo Que García Moreno Le convoque De regreso A la ciudad de Quito No es que García Moreno Estaba enviándole A él Al Napo Para que se quede Con su esposa Sino que García Moreno Ya lo estaba llamando De vuelta A la ciudad de Quito Para que no continúe Con sus supuestas Fechorías Allá en el Napo Pues Lemurrayo No tenía una buena Digamos una buena Reputación Y de hecho También fue criticado García Moreno Por poner a Lemurrayo En este cargo Sin embargo Por ser un mártir De Cuaspo Y además de ser Colombiano Es que García Moreno Le quiso reconocer Y también porque Se entiende que Lemurrayo Era de alguna forma Profesional Y pues trató De trascender En el comercio En la ciudad de Quito No sé Ahí Paul Si quisieras Acotar algo más Sí Justamente Algo interesante Que como les menciono Aquí Y de donde también Habrá salido Este chisme Histórico Es El hijo Que tiene la señora Mercedes Carpio Entre el periodo De 1875 Bueno meses después De que muere Faustino Lemurrayo En el atentado Y también García Moreno Tiene un hijo Que vivió bastantes años En realidad Andrés les pasó Un link aquí Donde pueden ver Un resumen De la entrevista Que le había hecho La revista Vistazo En el año de 1958 Este señor De nombre Faustino Carpio Se hacía llamar Adopta mejor El nombre Perdón El apellido De su madre Cosa que era muy común Hace no mucho tiempo Tener esta libre opción De adoptar El apellido De tu madre O el apellido De tu padre De cabecera Entonces Este señor Que adopta El nombre De su padre Faustino Pero con el nombre De el apellido De su madre Faustino Carpio Se vive Como les digo Hasta aproximadamente 1960 Y muchas personas Veían que había Un parecido Entre este señor Y García Moreno Y dijeron Por hecho De que se trataba Del hijo De García Moreno Pero la entrevista Que le hacen Hay una entrevista A este señor En el link Que pasó Andrés Como les menciono Vemos que El mismo El mismo señor Deja Como Deja Sentado Que no fue Un hijo De García Moreno Sino que es Un hijo legítimo De su madre Y de su esposo Que en ese entonces Era Faustino Lemus Rayo Muy bien Entonces Sigamos pasando Con las escenas Vamos a ver La conspiración Y ya para ir acabando Como termina García Moreno Cuando Como es La escena final La de su asesinato Y pues Ya los últimos momentos De esta película Vamos a ver La conspiración En la En este En esta parte De acá Es una niña Que fue abandonada Por sus padres ¿Cómo se llama? Se llamará Rosa García Klinger García Klinger Es aquí Ya Vemos aquí ya A Faustino Lemus Rayo Volviendo a Quito Porque le llegó El chisme De que García Moreno Estaba con su esposa No, supuestamente Un traguito Para el frío Gracias ¿Para dónde viaja? A Quito ¿Algún trabajito? Sí Cuando el loco Salga de esta casa Dos de nosotros Le esperaremos Tras la cruz De la iglesia Allí le dispararemos Por si los tiros fallan Ustedes dos saldrán Por los costados Buenas noches Buenas noches ¿Y la guardia Del presidente? ¿Está con nosotros Nosotros o no? Sí Acabo de venir Hablando con el coronel Sánchez ¿Y qué dice? Nos va a follar Aquí vemos un intento Fallido Que recreen En la iglesia de Guapo Del asesinato Al presidente Vamos Vamos a pasar A cuando ya Del hecho ya en sí De cuando ya Le emboscan En la iglesia Donde se recrea El hecho histórico Que sucede Entonces Bueno vamos aquí A decir algo corto Nos dicen Que Faustino Que García Moreno Estaba saliendo de misa Y le aborda Faustino Lemus Rayo En venganza Pero lo que sucede En realidad Esto me contaron A mí incluso En la universidad Ha sido un hecho Tan escueto De manera tan Poco relevante De que García Moreno Prácticamente salía De misa De la catedral En la plaza grande Y que se le presenta De frente Faustino Lemus Rayo Cuando no sucedió Así como tal Sucede que Cuatro jóvenes Vinculados con La oposición A García Moreno Son los que hacen Esta emboscada Y pues entra ya Como Entra Faustino Lemus Rayo Como el principal ejecutor Vamos a ver Cómo sucede Cómo le recrean Esta escena Que de alguna manera Sí está muy bien Lograda Muy bien documentada De cómo sucedió Pero le agarran Entre cinco ¿No? Sí O ¡Suscríbete! 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 quién fue realmente el que financió el ataque de estos cinco personajes liderados por Lemus Rayo, sobre todo porque se entiende quiénes fueron los, digamos, los cómplices, quiénes fueron los perpetuadores del acto, pero no quiénes lo financiaron. Y algo que en realidad pasa después de la muerte de Gabriel García Moreno es que no se continúan las obras que él empezó, no se continuó con el desarrollo que García Moreno tenía. Por ejemplo, en la construcción del ferrocarril interandino, García Moreno no solo entabló los principales ejes de conexión entre la costa y la sierra, sino que ya desarrolló algunas paradas. Sin embargo, eso se quedó ahí. Ni siquiera sus propios aliados, sus propios soldados que luego asumieron la presidencia, como lo fue Ignacio de Ventimilla, por ejemplo, o José María Plácido Camaño, no hicieron absolutamente nada después de, incluso teniendo la bandera del conservadurismo. Entonces, no se trata de que, como dijo Paul, los conservadores buenos, los liberales malos o viceversa, sino que sí se puede notar claramente que García Moreno, al morir, no se continúa, digamos, el desarrollo, la relevancia del Ecuador, sino hasta tiempos de Loyal Faro. Loyal Faro pudo terminar el tema de la construcción del ferrocarril interandino. Eso y también el reino de Quito nos dice que nos hemos saltado un hecho muy importante, que es la muerte de Fernando Daquilema. Yo también creo que eso sí se nos pasó y es algo que sí trae bastante controversia. Y bueno, en lo que he podido conversar con algunos amigos de las comunidades indígenas, ellos sí rechazan un poco el periodo de García Moreno debido a la ejecución de Fernando Daquilema. Aquí, bueno, no sé si alguien nos quiere comentar algo sobre este personaje, pero básicamente se centra en una rebelión que se dio en Chimborazo, ¿no? En diciembre del 71, unos cinco años antes de la muerte de García Moreno, con un grupo de indígenas que fueron liderados por este señor, Fernando Daquilema. Ajá. ¿Qué era lo que le pasó a Fernando Daquilema? Él, bueno, en ese entonces, él y entre otros indígenas, sufrieron de terribles injusticias durante la época republicana, que no habían sufrido durante la época virreinal. Esto nos podrán aseverar nuestros amigos que son revisionistas del tema hispánico. Bueno, no sé si esa sea la palabra, pero bueno, aquí se reconocía durante la época de los virreinatos a los cacicasgos de Duchicelas, no sé si de otras jerarquías indígenas del antiguo reino de Quito. Sí, por ejemplo, aquí en Quito habían los cacicasgos de Zambisa, los pillajos, los coyahuasos, por ejemplo, que dominaban en sus tierras. Eran caciques e incluso tenían, eran equiparados sus nombramientos a títulos nobles. Entonces, sí, con la república justamente pierden todos estos privilegios y hay que decir las cosas como son. Con García Moreno, pues también sucedió, siguió sucediendo esto. Los indígenas, recordemos que estamos en una época temprana de la república, ¿no?, con García Moreno. Entonces, ellos seguían todavía reclamando por los derechos que con la independencia les fueron arrebatados. Claro. Sobre todo ese nivel de, digamos, de ajusticiamiento, ese nivel de esclavitud que se les daba a los indígenas fue la causa de la rebelión de Fernando de Aquilema, que por cierto era descendiente de estos cacicasgos de Uchicelas, si no me equivoco, no sé si me corriges, Paul. Sí, justamente de quien se presume, ¿no? Era la madre de Atahualpa. Entonces, Fernando de Aquilema no es que iba en pro de los derechos tanto como lo entenderíamos hoy de una visión desde el indigenismo del siglo XXI. Yo creo que si Fernando de Aquilema regresara a la vida fuera considerado como un tipo de extrema derecha, porque recordemos que él se autoproclama como rey, ¿no? Se proclama rey de... No sé si usted siente el chingorazo de todo el Ecuador, pero lo hace bajo su linaje, ¿no? Bajo todo el peso que cargaba de su linaje de los de Uchicela. Entonces, él, también como descendiente de los emperadores del Tahuantinsuyo, reclama sus privilegios y pues arma toda una tropa, ¿no? Con sus habitantes. Él era, recordemos, él era prácticamente el jefe de todas estas regiones de la provincia de Chingorazo y les manda a... Pues inicia la rebelión, ¿no? Contra García Moreno. Entonces, también él quería establecer una monarquía. Por eso les dije, es una visión totalmente contraria a lo que el indigenismo del siglo XXI vería para hoy. Él no pensaba en repúblicas ni nada por el estilo, ¿no? Al contrario, él estaba en contra de la república y pensaba establecer una monarquía con él como rey. Él mismo se había autoproclamado rey y pues sus súbitos, las personas que estaban... que le seguían en su rebelión, simplemente ya le reconocían como rey. Le decían el rey de Aquilema. Así es. Bueno, él se apoderó de todas las zonas de Cajabamba, Sicalpa, Punín. Eran alrededor de 35 mil indígenas los que se encontraban entre sus filas. Y el gobierno de... Bueno, durante el gobierno de García Moreno se aplacó esta rebelión y pues se movilizaron guardias nacionales, tropas de pueblos cercanos para poder enfrentar. Hubo durísimos enfrentamientos. Y se dice que junto con Fernando de Aquilema estaba una mujer, no sé si nuestro amigo del reino de Quito nos puede dar un poco más de contexto, quien logra escapar al momento en que ya fueron aplacados los movimientos indígenas. Y pues Fernando de Aquilema se quedó en la cima de donde él se encontraba. Entiendo que... Bueno, no sé si tal vez por orgullo, por alguna razón personal, o tal vez por lo que bien acaba de comentar Paul, por sus intentos de establecer una monarquía. Él decide aceptar el apresamiento. Claro. Eso sí, resaltar la valentía de este hombre, de Fernando de Aquilema. Así es. Bueno, en esta película hay una escena en la que se puede escuchar a las mujeres indígenas cantando. Ellas se entiende que hacían este tipo de rituales o tenían este tipo de costumbres para rezar a sus muertos. Y pues ahí se ve claramente cómo García Moreno, junto con su soldadito Salazar, están prácticamente disfrutando de esta matanza, ¿no? Lo que sí se hizo fue, obviamente, un aplacamiento. Eso sí sucedió. Nada más que no fue, por así decir, no sé, tal vez un indígena estaba haciendo una protesta y García Moreno le mandó a matar, sino que sí fue una insurrección. Y bueno, ahí yo quisiera preguntarles a ustedes qué hubieran hecho en el puesto del presidente. Y pues la ejecución de Fernando de Aquilema se dio por decisión unánime del Consejo de la Gobernatura del Ecuador. No fue una decisión expresa de García Moreno. Bueno, sí formó parte de esa decisión, pero fue más que nada tomada por un consenso nacional de todos los principales, digamos, elementos de la gobernación de este país. Y pues Fernando de Aquilema murió fusilado en la Plaza Central de Yaruquí en 1872. Eso quiere decir que duró más o menos un año esta rebelión de Aquilema. Por eso fue que él tenía tantos, digamos, movimientos aliados a él. Y pues recién en el 2011, a Fernando de Aquilema se lo reconoce como héroe nacional. Y desde los años 60, con las revoluciones, levantamiento de Dolores Cacuango y de tránsito a Maguaña, también utilizaron el nombre de Aquilema para poder continuar con su lucha, en contra de las reformas agrarias, los huasipungos y demás. Y pues desde los 60, recién fue casi 100 años después, fue reconocido Fernando de Aquilema. En su tiempo fue simplemente una de tantas ejecuciones que se realizaron en ese entonces. Esa parte nos saltamos muy importante. Gracias por proporcionarnos ese contexto y también quisiéramos leerles en los comentarios qué nos dicen nuestros amigos. Por aquí nos habían dicho si podemos hacer un análisis, una reacción también a la película de Loy Alfaro. Yo no conocía que había una película de Loy Alfaro. En serio, dicen. Vamos a buscarla y pues les traeremos también un análisis en las siguientes semanas. Así es, con mucho gusto podríamos hacerlo. Nos dice el reino de Quito, muy parecido a Tupac Amaru II. Entiendo que él también fue un revolucionario monárquico en épocas del virreinato. Un indígena, entiendo, descendiente de la dinastía Inca y que incluso me parece que se educó en Europa. Sí, exactamente. Monárquicos ambos, ¿no? Como les dije, no confundir con la visión actual que tenemos de las cosas. Si estas películas nos enseñan algo, es que juzgar la realidad actual, no, perdón, juzgar la historia con las perspectivas actuales, nos va a traer más problemas, nos va a traer más confusiones, qué certezas y qué conocimientos. Eso es lo que sería un mensaje de todas estas... ¿Por qué hacemos este tipo de análisis? Como vemos, lo hacemos para el público y queremos que seamos más críticos en nuestra historia, que no nos quedemos en los relatos de siempre del terruño, digamos, lo de estas películas, de los libros que se dan hasta en la universidad. Porque yo, como les dije, recibí la cátedra de Historia de Ecuador en la universidad. Nos hicieron ver esta película, nos dijeron que esa es la realidad histórica tal cual pasó. Y, bueno, si tratabas de decirle algo al profesor, era un profesor muy agradable, en realidad. Hay que separar la visión personal de la visión política, pero trataba de responder con un poco de ironías, como que no le gustaba cuando alguien se ponía en contra del relato, ¿no? Entonces, si es que es así, pues educarte por tu cuenta, empezar a investigar un poco más y formar un pensamiento crítico. Como les dije, no caer en polarizaciones y eso. Perfecto. Un gran aporte que nos acaba de comentar Paul. Y también acotando un poco a lo que acabamos de ver, quisiéramos invitarlos a reflexionar sobre qué decisiones ustedes tomarían desde donde ustedes se encuentren, ya sea como estudiantes o hacia donde ustedes se dirijan, ¿no? Cómo ustedes procurarían mejorar o proponer mejoras en el desarrollo de nuestro país, como lo hicieron ilustres personajes, como lo fue, desde mi punto de vista, lo fue García Moreno. Y, pues, un importante comentario que nos dice nuestro amigo Nigro Notúa es que necesitamos algún sistema que impida esta destrucción y abandono de los proyectos realizados por los mandatarios anteriores. Eso es muy importante, porque imagínense todo el dinero que invirtió nuestro país en la construcción completa de la ruta interandina, ¿no? Y que ahora esté en abandono es un completo desuso, deterioro de la obra. Todos los proyectos que se realizaron deberían perpetuarse, mantenerse, no pueden quedarse en desuso, ¿no? Y, pues, entiendo que, bueno, esto sí es una opinión muy personal mía, dentro del gobierno de Rafael Correa se procuró hacer ese, digamos, perpetuar ese trabajo de que no se pierda la obra de Loy Alfaro. Sin embargo, el fin era netamente turístico y no era el fin por el cual se construyó la ruta, que era un fin comercial. A lo mejor si el ferrocarril fuera un, digamos, con el objetivo de trasladar mercancías, como lo fue en su tiempo, a lo mejor ese tren no hubiera tenido tantas pérdidas contables durante la corta vida que tuvo, ¿no? Esperemos que se logre recuperar esa obra y que siga siendo un patrimonio del Ecuador. Eso como conclusión y también agradecerles por sus comentarios y síganos diciendo, por último, cómo quisieran ustedes concluir esta transmisión y, pues, ahí no sé, Paul, ¿qué nos quisieras tú decir como conclusión? Bueno, la conclusión creo que ya está. La vine diciendo desde el principio que nosotros no representamos ningún grupo político, ningún grupo detrás de estos discursos, sino simplemente apropiarnos de nuestra historia. porque muchas veces sabemos más de, así por poner un ejemplo un poco irónico, incluso de, sabemos más, digamos, de la vida, la biografía del trompetista que compuso la banda sonora de Pulp Fiction a la vida de alguien que ha dado a luz nuestra patria, nuestra tierra. Entonces, el propósito de esto también, fuera de todos los nacionalismos, de todo chauvinismo, es que regresemos la mirada acá, porque acá hay más, no sé si hay más, si hay menos, pero hay cosas muy interesantes, hay cosas que morimos a veces, muchas personas mueren sin haberse enterado de estos hechos, de estos acontecimientos, de estos personajes que pues estas tierras dieron a luz, y es muy interesante también apropiarnos de esto, empezar a formarnos un sentido más crítico de la historia y de los personajes que ha tenido el Ecuador, porque si nos vamos a quedar con lo que nos contaron en la educación formal, estamos fregados amigos, y ya para acabar, vamos leyendo este comentario de aquí, de nuestro amigo Nigro Noctua, nos dice en algún lugar había visto un plano para la construcción completa del perroferril de todo el país, no era nada serio, sino un proyecto de universitarios actuales, si consigo el plano, lo paso por Discord, para que lo comentemos, listo, muchas gracias amigo, y pues Andrés, ¿qué podemos decir para terminar? vamos proponiendo un tema para las siguientes transmisiones, ¿qué tema tendrías tú? ¿cómo propuesta? bueno, a mí me gustaría mucho conversar acerca de presidentes o personajes subestimados o hacer un revisionismo un poco más profundo sobre aquellos a quienes consideramos célebres, se podría en el primer caso hablar tal vez de Juan José Flores y en el segundo caso tal vez de Eugenio Espejo, me gustaría mucho que la gente sepa la trayectoria que tuvo el primer presidente del Ecuador, también es un personaje bastante neutral, bastante propio digamos bastante propio de sus objetivos y también podría hablarse de Eugenio Espejo que nosotros siempre lo consideramos como un ecuatoriano pero quién sabe y él, bueno realmente no fue ecuatoriano pero realmente quién sabe si es que sus objetivos eran meramente independencistas o eran de una autonomía dentro de un imperio español, eso es algo que a mí me gustaría mucho conversar, no sé si incluso podemos invitar a algún experto en el tema del revisionismo incaico, preincaico como lo es nuestro amigo Isaac y poder ahí conversar algo más al respecto o podríamos también conversar sobre algo que a nuestros seguidores les llame mucho la atención hablar sobre coyuntura política actual sí es bastante complicado creo que nos veríamos bastante afectados al respecto debido a que todavía son temas bastante calientes, bastante todavía controversiales así que bueno esas serían mis propuestas sería Juan José Flores tenemos ya un podcast grabado nada más estamos en la etapa final para publicarlo así que atentos en nuestras redes sociales para hacerlos para poderlos compartir con ustedes y que ustedes también nos puedan dar un punto de vista también tenemos un video en YouTube en donde analizamos a Juan José Flores eso podría yo decir no sé si los chicos amigos y amigas que nos ven en Facebook nos pueden dar una opinión o Paul no sé qué nos puedes proponer tú sí justamente visitar también no se olviden la página ecuabol.com tenemos algunos artículos interesantes estamos también redactando este que es de los piratas que visitaron Guayaquil en la época virreinal cuál era la importancia de Guayaquil la importancia geopolítica de Guayaquil pues en la época colonial en la época virreinal el reportaje igualmente que les mencionamos del supuesto hijo que tuvo García Moreno tenemos también datos interesantes como que Ecuador y Costa Rica son territorios vecinos sí lo son de Ultramar lo son en la parte marina y tenemos otros reportajes analizando cuáles son los puntos en común cuáles son los patrones que repiten los presidentes que han llegado a Carondelet cuántos presidentes tuvo el Ecuador cuántas veces repitieron su mandato quiénes fueron los padres e hijos que estuvieron en Carondelet pues como les digo visitar la página ecuagol.com y también nuestra sección de podcast en Spotify estamos con Ecuadorian Ball History y tenemos igual datos súper interesantes podcast del Ecuador Ecuador identidad o esquizofrenia y los viajeros que vinieron al Ecuador en el siglo XIX y pronto a sacar el de Juan José Flores el antihéroe nacional como lo hemos mencionado como el nombre que le hemos dado a Juan José Flores porque es una figura un poco un poco contradictoria que hizo tanto bien como mal al país entonces ya saben ir proponiendo temas aquí sacamos igualmente hacemos transmisiones y los memes todo esto que hacemos también para seguir como les dije conociendo más de nuestra historia la última palabra la tienen ustedes y eso sería todo sería para la próxima muchas gracias a todos por acompañarnos hasta el final de esta transmisión nos veremos en una próxima ocasión y muy agradecidos como ustedes ya que para ustedes estamos aquí en estas transmisiones sugiérannos temas escríbanos al inbox síganos en nuestras redes sociales como dijo Paul y pues nos veremos en una próxima ocasión estamos como Ecuadorian Ball Paul tiene su canal en YouTube como Equinoxure Heritage y también en Facebook yo estoy en YouTube igualmente como La Real Audiencia y en Spotify como Ecuadorian Ball History así que pues sin más agradecerles y nos veremos en una próxima ocasión estamos atentos a sus comentarios y hasta una próxima gracias